El sermón, El filtro de un hombre que piensa, fue predicado un día domingo por la noche, 22 de agosto de 1965, en el Tabernáculo Brannham, en Jeffersonville, Indiana, United States of America. Estados Unidos de América. Gracias, hermano Men. Todo es posible, solo creed, oremos. Oh Dios, verdaderamente, eso es lo que el deseo de nuestro corazón es, esta noche, tan solo creer. Mientras nos hemos reunido aquí, esta noche, en el Tabernáculo, el sol poniéndose en el oeste, rogamos, amado Dios, que tú nos permitas darnos cuenta, cuán cerca está que el sol se está poniendo también en el tiempo, se está acabando. El día ya ha declinado. Y recordamos una ocasión, cuando el día ya había declinado, dos viajeros te invitaron a entrar y a quedarte con ellos. Y luego, tú te diste a conocer a ellos, por medio de explicar tu palabra y permitirles ver lo que Cristo debía de padecer, todas estas cosas primero. Así que rogamos, Dios, ya que el día ha declinado, que tú entres en nuestras casas y vivas con nosotros, y nos expliques la palabra, Señor, que nosotros tan gratamente la tenemos como un tesoro de parte tuya, como un regalo en nuestro corazón. Que nunca la sobrepasemos, que siempre la reverenciemos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por lo que tú hiciste por aquellos en el hospital esta mañana. Y lo que tú hiciste por el niñito del hermano Caps, que estaba postrado, casi muriendo, y ahora él está aquí en la audiencia esta noche. ¿Cuánto te agradecemos, Padre, por todas estas cosas? Concede, Señor, que podamos saber cómo es que deberíamos de darte alabanza. Nosotros solo, está más allá de nuestro entendimiento, el saber cómo darte alabanza. Pero, Señor, recibe nuestros corazones como señales de agradecimiento que te amamos. Y cuando nosotros, nosotros queremos hacer lo que es correcto, muéstranos qué hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches a esta gran y llena iglesia esta noche y allá por todo el país en los teléfonos. Dicen que están conectados de nuevo esta noche. Espero que mi esposa esté escuchando. No tuve oportunidad de llamarla, así que voy a llamarla después de este servicio. Y tenemos una nota aquí que esta mañana Keller, o papá del hermano Jackson, estando en tal condición, que tal mejoría ha tenido lugar. Él quizás pueda venirse a casa mañana. El niñito del hermano Caps, que me llamó la otra noche, no sé si el hermano Caps está en la audiencia o no, pero, y su niñito estaba muy enfermo. Y dio la casualidad que Joseph y yo estábamos allá en el campo de tiro, alistando mi pequeño rifle 22. Les conté a ustedes todo al respecto la semana pasada, y realmente va a ser un buen tirador. Y así que él quería asegurarse de decirle a Gary y a Larry lo que él hizo. Y él me dijo, viniendo de regreso, yo dije, tú deberías de llegar y decirle al hermano Gene Norman al respecto. Él dijo, pasemos y digámosle a Billy primero, su hermano. Después de que le enseñó cuán buenos disparos hizo, él dijo, ahora déjame en paz, ¿ven? Y justamente al llegar nosotros allí, pues el teléfono sonó, y Billy entró corriendo a preguntar. Yo dije, quizás sea una llamada de enfermo ahora. Y acabábamos de llegar, y era el hermano Caps. Y el niñito tenía peritonitis, y solo una muy pequeña sombrita de oportunidad para vivir. Y el Señor lo ha sanado. Y la otra noche dijo que él está padeciendo con alguna clase de dolores. La señora Woods me estaba contando. Y estábamos saliendo de prisa, y yo simplemente, yo dije, señora Woods, es tan tarde ahora, las 10. Yo dudo que me dejen entrar allá en el hospital. Yo dije, me voy a ir a casa, y simplemente cerraré la puerta. Y fui y oré, y dicen que el niñito está en la audiencia esta noche. Así que estamos muy agradecidos por eso, y estamos agradecidos. Ahora estamos esperando, no hemos oído todavía, si el hermano Leo Mercer y la hermana Mercer están escuchando. Todavía no hemos escuchado hasta ahora de su padre. Esperamos oír dentro de poco tiempo cómo ha seguido. Pero estoy casi seguro de que él va a estar bien, así que estamos encomendando eso al Dios Todopoderoso, que Dios se encargará de ese amado y anciano hombre santo, un anciano y veterano ministro del Evangelio. Ahora, oh, hay tantas cosas que se necesita hacer, y un tiempo tan corto para hacerlo, así que solo pongamos todos nuestros esfuerzos ahora en lo que podamos hacer para nuestro Señor. Yo vine un poquito temprano, y yo, yo no me he estado sintiendo muy extraordinariamente bien. Me cansé, simplemente muy cansado, y me acosté esta tarde, nunca, yo ni siquiera he comido todavía. Así que yo, yo fui, simplemente estuve acostado toda la tarde, me sentía mal, así que me estuve allí acostado. Y luego empecé a orar, y me sentí mejor, y me levanté, me puse mi ropa, y vine a la iglesia. Así que nosotros, nosotros estamos encomendándole al Señor Jesús ahora, que Él bendiga nuestros esfuerzos juntos esta noche, mientras por toda la nación tratamos de unir esta parte del cuerpo de Cristo, se me ha dado el derecho de alimentar sus ovejas. Y solo haría lo mejor de mi conocimiento, en repartir el alimento correcto que yo conozco para las ovejas. Y estoy esperando ansiosamente la hora, donde todos podamos congregarnos en un lugar, y predicar sobre esas siete plagas, y siete copas, y las trompetas, y demás. Todas suceden allí, en un grupo. Esa es la razón, de que nos tomará como una semana, diez días o más, para verlo todo en una sola reunión, si podemos. Pienso que es muy suficiente. Ahora, muchos de ustedes están viajando lejos. Yo miro aquí, y acabo de notar hace un rato, a los amigos de Tucson, señora Sothman, veo que el hermano Fred llegó bien. Lo vi en la audiencia esta mañana. Y allí pienso que ese es el hermano Don Ruddle, sentado allí, junto a él, allá atrás, esta noche. Contento de ver al hermano Don aquí. Y Junior, ¿está Junior aquí, o está él en su iglesia? Supongo que están en los teléfonos en la iglesia esta noche. Así que, todos ustedes, hermanos, estamos muy contentos de que están aquí con nosotros esta noche. Y confiando en el Señor, que algún día, cuando el último día se terminó, y nuestra pequeña luz de la vida mortal se comienza a crecer, y saliendo, nos preocuparemos de ningún mal. Y confiando en el Señor, que algún día nosotros, cuando el día de la vida haya terminado, y nuestra pequeña luz de vida mortal empiece a oscurecerse y apagarse, no temeremos mal alguno, porque a través de la... Acabo de recibir un reporte para ustedes, allá en Arizona, allá en Prescott, el hermano Coggins ha sido desmissado de la hospital. Acabo de recibir un reporte para ustedes, allá en... allá en... en Arizona, allá en Prescott, al hermano Coggins lo dejaron salir del hospital. Así que estamos muy agradecidos por eso. Bien, eso está bien. Así que estamos muy agradecidos por eso, hermana Mercier. Su papá se está poniendo bien ahora. Simplemente sentí, después de que oramos, que él estaría bien. Así que ellos quizás estén sintonizados. Espero que lo estén. Y pienso que lo están. Así que estamos muy agradecidos por eso, que nuestro hermano está muy bien ahora, y va a estar muy bien. Así que agradecemos al Señor por todas estas cosas. Tuve una petición anoche. Un amado hermano aquí, supongo que quizás él no está con nosotros hoy. Un hermano de allá de Kentucky me llamó acerca de su hija. Una familia encantadora. Y la muchacha va a ser operada. Una madre joven con cáncer en la espalda. Así que nosotros, nosotros rogamos que Dios libere a esta joven mujer. Yo creo que él lo va a hacer, si nosotros tan solo... La congregación, todos nosotros juntos nos unimos y oramos por estas personas. Todos juntos. Eso es lo que debemos hacer como una unidad. Como, y a medida se acercan más y más los días, y el camino se hace más estrecho, nosotros, nosotros queremos ir más juntos. Oh, debemos ser simplemente uno, un cuerpo. Debemos movernos juntos, olvidando los pecados los unos de los otros, y nuestras diferencias, pegándonos más y más y más, a medida vemos ese día acercándose. Reuniéndonos todos unánimes y de un solo corazón. Y si un hermano, una hermana se sale del camino, de cualquier manera, no hacemos nada sin orar por esa persona, y en amor, siempre considerándonos los unos a los otros. Nunca, nunca permitan que uno de ustedes se aleje, quédense juntos. Y si pueden, añadan más a ello constantemente, todo el tiempo. Hermano Neville, tengo aquí su petición concerniente al hermano Wright, el hermano George Wright, que está sentado aquí. Estamos contentos, hermano Wright, y hermana Wright, aquí. La pequeña Edith, yo, un día cuando vengamos, queremos tener un pequeño servicio conmemorativo aquí. No regresé por Edith, y cuando ella partió... Pero, hermana Wright, ¿usted recuerda el sueño que ella tuvo hace como un par de años? Cuando te dije, entonces, dije, es... La pequeña Edith no se va a quedar con nosotros mucho tiempo ahora, porque el Señor ya le había dicho a ella que se iba, por medio de ese sueño que tuvo, y recibí la interpretación de él, era que ella iba a reunirse con Dios. Como dos años después, ella fue a reunirse con Dios. Ahora, esperando a que su papá y mamá crucen la línea divisoria entre la mortalidad y la inmortalidad. Dios los bendiga. Quiero tratar de verlos inmediatamente, si tan solo puedo. Así que Dios sea con ustedes, y Shelby, y todos. Pensé que vi a Shelby esta mañana, no estaba seguro. Uno no puede ver muy bien aquí arriba, el techo está bajo, así, y echa una luz así. Uno puede ver los lugares, pero no puede ver la gente muy bien. Ahora, directamente al mensaje. Este es un mensaje que quiero leer de números 19.9 y Efesios 5.26. Y si ustedes que anotan los registros del texto y demás, pues ustedes pueden anotarlo. Y ahora recuerden, si esto está siendo grabado, no sé, no puedo ver a nadie. Sí, sí veo, veo al hermano Terry allí en el cuarto de grabación. Y si esto está siendo grabado a cualquier ministro, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, esto no es dirigido en falta de respecto a sus enseñanzas. Esto ni siquiera es dirigido a sus ovejas. Este mensaje y todos los otros mensajes sobre los cuales hablo es dirigido a mi congregación. No es para su congregación, a menos que ellos lo quieran recibir. Sino que es dirigido a esta gente aquí. La gente compra estas cintas. La gente por todo el mundo las compra y las toca. Muchas veces escriben. Y siempre les menciono a ellos, si son miembros de alguna iglesia, vean a su pastor. Ahora, pastor, quiero que usted sepa eso, que esto es solo a mi congregación que le hablo estas cosas. Y tengo derecho de hacer eso, porque he sido puesto por el Espíritu Santo para cuidar de estas ovejas. Y hay de mí, si no les digo lo que creo, que es la verdad, y la manera que pienso que ella viene. Pero no es para el mundo o para el resto de las iglesias. Ustedes hagan lo que Dios les dice a ustedes que hagan. Yo no puedo responder por ustedes, ni tampoco ustedes pueden responder por mí. Pero cada uno de nosotros debemos responder delante de Dios por nuestro ministerio. Por tanto, si tengo que responder por mi ministerio, debo predicarlo en la manera en que lo veo, en la manera en que he revelado a mí. Así que eso se sepa ahora. Ahora, en números 19.9, queremos leer este texto, o esta escritura, mejor dicho. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación. Observen ahora. La congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación es una expiación. Fíjense, no para todos, a la congregación de los hijos de Israel, las aguas de separación. Ahora, en Efesios, el capítulo 5, y comenzando con el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aquí está lo que quiero decir ahora. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, este pequeño texto esta noche, si yo debiera llamarlo un texto, Y confío que la gente aquí, y también afuera en las conexiones telefónicas, no desatienda esto, y piensen que se quiso decir en una manera sacrílega. Aunque tomar un texto como este, sonaría sacrílego. El tema que estoy usando para esta noche es El filtro de un hombre que piensa Eso suena muy radical para un tema, para un ministro que está tan opuesto a fumar Que tomara un texto como ese, el filtro de un hombre que piensa Sucedió que la otra mañana, cuando había ido a cazar ardillas Si ustedes afuera, en la radio, el aire, o en la onda telefónica, pudieran haber visto la expresión en el rostro de esta congregación Cuando denuncié mi texto, ustedes se hubieran reído de ello El filtro de un hombre que piensa Bueno, todo sucedió allá donde los ángeles del Señor se me aparecieron una mañana Y esas ardillas fueron habladas a existencia Todos ustedes recuerdan cuando sucedió Y también, justamente en la cima del monte, donde yo estaba parado Fue donde, poco antes de predicar las siete dadas de la iglesia Yendo a cazar una mañana antes del amanecer Allí estaba, pensé que el sol estaba saliendo, como a las cuatro de la mañana Extraño Vi esa luz y me di vuelta Y allí estaban los siete candeleros de oro parados allá arriba en la cima del monte Como con un arco iris que estaba subiendo a través de los tubos y fluyendo hacia afuera Inmediatamente después de eso, el Señor Jesús se nos apareció Y en ese momento oí una voz que dijo El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Y ahí estaba Él, después de un tiempo revelado Después de esos siete candeleros de oro Entonces, fíjense en eso ¿Cuántos recuerdan ese texto? Lo escribí en la parte de atrás de una caja de cartuchos que tenía en mi bolsillo Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Dios en el cielo sabe que eso era verdad Cuando crucé ese lugar donde él se me había aparecido un poquito después Con respecto a las ardillas Entonces cuando llamé a mi buen amigo Jack Moore unos meses después para preguntar Cuando comencé a predicar las siete edades de la iglesia, Apocalipsis 1 Y él estaba de pie, blanco por todas partes Su cabello era como lana ¿Cómo podía él, teniendo aún 33 años de edad, y estar completamente blanco? Y el hermano Moore, un caballero cristiano muy bueno y culto y erudito Uno de los mejores que conozco Y él dijo, hermano Branham, ese era Jesús después de su condición glorificada De esa manera se ve él ahora Pero eso no me sonó bien Y seguí orando hasta que un día, antes de que comenzara las siete edades de la iglesia Yo no podía comprender bien ese primer capítulo ¿Cómo podía un hombre de 33 años de edad haber resucitado en el mismo cuerpo que los apóstoles lo reconocieron? ¿Cómo sabían que era él? ¿Y cómo podía estar tan avanzado, quizás de 80 a 90 años de edad Con una gran y blanca lana sobre su rostro y su barba blanca como la nieve? Yo había leído en el libro de Daniel, donde él llegó a donde el anciano de días, cuyo pelo era tan blanco como la lana Entonces vi a ese anciano de días, él era ese anciano de días Entonces vi a ese anciano de días, él era ese anciano de días, el mismo, ayer, hoy y por los siglos ¿Ven? Era un símbolo entonces ¿Por qué era blanca lana? Y entonces yo, el Espíritu Santo parecía que me hablaba sobre un retrato que vi una vez, de un juez antiguo Luego fui a la historia, regresé entrando a la historia De la Biblia y todo, para averiguar Y los jueces antiguos, como el sumo sacerdote en Israel Él tenía que tener ese pelo y barba blanco, gris, de aspecto lanoso Porque lo blanco sobre él significaba que él era la autoridad suprema de los jueces en Israel Y aún hoy en día, y hasta hace unos centenares de años, quizás hace un par de centenares de años, o quizás no así, más que eso Todos los jueces ingleses, no importaba cuán jóvenes eran o cuán viejos eran Cuando entraban a juzgar, usaban una peluca blanca Y para mostrar que no había ninguna otra autoridad en ese reino por encima de su palabra La palabra de ellos es lo absoluto del reino Lo que dicen, eso es todo Y ahora, entonces, yo vi eso Allí estaba él parado allí, siendo aún un hombre joven, pero la peluca blanca puesta Él era la total y suprema autoridad Él era la palabra Y él está teniendo, lleva puesta la peluca blanca Luego más tarde, cuando terminamos el sermón y fuimos al oeste Y cuando los ángeles del Señor aparecieron allá para los siete sellos Y ascendió en el aire Lo cual tenemos, la fotografía de ello aquí y alrededor por el país Allí estaba él parado allí, todavía con la peluca de esa autoridad suprema Él es la cabeza de la iglesia, él es la cabeza del cuerpo No hay nada como él en ninguna parte Él solo hizo todas las cosas Él hizo todas las cosas para sí mismo Y sin él, nada fue hecho Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra Y todo le pertenece a él Y en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad Y el Verbo era Dios y fue hecho carne entre nosotros Y él fue el que reveló todo el secreto de todo el plan de salvación Del cual hablaron todos los profetas y sabios Solo él era ese que tenía la peluca y que era la autoridad suprema Ahora, yo me había detenido arriba en el monte la otra mañana Parecía como que habían habido algunas ardillas que habían estado comiendo allá arriba Y comencé a sentarme Y apenas había estado ahí un momento cuando los arbustos se apartaron junto a mí Y un tipo enorme con un mosquete de doble cañón salió caminando por ahí por los arbustos Y me asustó muchísimo Yo me alejé, me agaché rápidamente Yo tenía temor de moverme Temor de que él me disparara Y los arbustos moviéndose Así que simplemente me estuve sentado muy quieto Una ardilla salió corriendo pasando la cima del monte Y él vació deprisa los dos cañones con ella Y así que él le falló Y así que la ardilla bajó por el monte Yo pensé, ahora me voy a ir Todo ese ruido está haciendo eco Él tiene su rifle descargado Y comencé a bajar el monte Y el tipo disparó exactamente enfrente de mí Me hizo regresarme en esta dirección Y comencé a irme por aquí Para bajar por otro camino Y un rifle 22 disparó Y las balas zumbando por encima de mí Yo dije, oh, estoy en un lugar terrible Así que di la vuelta Y bajé allá junto al río Y pensé, voy a ir allí abajo Y me voy a esconder hasta que ellos terminen Para que yo pueda salir Y en el camino hacia abajo Dio la casualidad que me atrajo Mi atención fue atraída a mirar Hacia mi lado derecho Y al hacerlo Allí estaba un paquete de cigarrillos vacío Donde uno de ellos Lo había tirado En todo el corretear de las Cuando las ardillas pasaban A través de los arbustos Y recogí este cierto paquete De cigarrillos Y parecía Yo nunca lo recogí Discúlpenme Bajé la mirada hacia él Yo no lo recogí Porque no me gusta El olor de las cosas Para empezar Y miré allí abajo Y es una cierta compañía de tabaco Que creo que no debería mencionar su nombre Pero ustedes van a saber Decía allí El filtro de un hombre que piensa Y el gusto de un hombre que fuma Yo miré esa cosa Y pensé El filtro de un hombre que piensa Yo pensé Si el hombre pudiera pensar un poco Él no fumaría en lo absoluto ¿Cómo pudiera ser un filtro de un hombre que piensa? Un hombre que piensa No fumaría en lo absoluto Muy bien Ahora Yo pensé ¿Cuán engañoso es eso? Ahora Esas compañías de tabaco Se supone que son americanas Oh, si vivimos de acuerdo a nuestro principio Estaríamos trabajando para ayudarnos el uno al otro Si tenemos un sentir el uno por el otro ¿Y cuán hipócrita? La razón de que no mencioné el nombre de la compañía Es que tengo que decir algunas cosas malas acerca de ellos ¿Y cuán hipócrita puede ser alguien para ganar dinero? ¿Y cuán hipócrita puede ser alguien para ganar dinero? Un hombre que piensa No fumará en lo absoluto Pero cómo el público americano se lo cree Ellos piensan que eso es maravilloso Ahora miren Ustedes no pueden Ustedes no pueden Pregúntenle a cualquiera Científicos que ustedes van a Que ustedes quieran Ustedes no pueden Tener humo Sin tener alquitrán Si hay una pequeña partícula de humo que pasa Eso es alquitrán Y si ustedes no sacan humo Pues ustedes no sacan alquitrán Y no sacan nada de nada Ustedes solo están chupando en una vara sólida Pero siempre y cuando Ustedes saquen un poco de humo Ustedes están aspirando cáncer Nicotina Si ustedes hubieran estado conmigo El año pasado O el año antepasado Creo que fue En la Feria Mundial Cuando Jules Breiner Y todos ellos Estuvieron ahí en demostraciones Y ustedes los ven tomar Ese cigarrillo Ponerlo en algo Y jalarlo sobre un pedazo de mármol Y ese doctor Tomando un hisopillo Lo pasó por ahí Y quitó de él la nicotina Y la puso en la espalda De una rata blanca Y la puso en una jaula Y cada siete días Estaba tan llena de cáncer Que no podía caminar De la nicotina sacada De un solo cigarrillo Luego él dijo Ustedes saben Dicen que ustedes Pueden obtenerlo A través de un filtro Él dijo Ustedes no pueden tener Un filtro Cualquier filtro Que sacar a la nicotina Saca el humo Dijo Porque ustedes tienen que tener humo Tener alquitrán Para formar el humo Y es el alquitrán El que da el cáncer Y luego él fue Lo hizo pasar A través de agua Y dijo Algunas veces Ustedes piensan Que lo pueden filtrar Dijo Cada vez que No importa Por donde lo pasen Dijo Ellos dicen Yo no lo inhalo Luego se lo ponen En su boca Y lo escupen Luego él tomó eso Y lo enrolló Y lo puso allí Bajo algo Y mostró Que todavía Era cáncer ¿Qué están haciendo? Tragándoselo Por su garganta ¿Ven? Y no importa Que hagan ustedes Aún es muerte ¿Ven? Y luego pensar Que una compañía Engañaría A un hombre Lo suficiente O que trata De engañar A su propia gente Es como un buitre Viviendo de su Su propio género Ganando dinero Vendiéndole muerte Al país Y a los hombres jóvenes Y salen allá Al frente de batalla Y mueren por ellos Luego se dan vuelta Y venden semejante Cosa como esa Bajo una falsa Pretensión El filtro De un hombre Que piensa Pero el gusto De un hombre Que fuma Ustedes tendrían Que tener el humo Para percibir El sabor ¿Ven? El gusto De un hombre Que fuma Sin embargo ¿Cómo se lo cree La gente? Lo compran Ahora Solo es para Engañarlos más ¿Ven? Es del diablo A ellos No les importa Su vida Ellos no tienen Ninguna compasión Por ustedes Les venden Esa cosa Solo para Verlos morir Con tal Que ellos Reciban Dinero Como la Política Y la Guerra Yo no creo En guerra No creo Que nosotros Debiéramos Haber tenido Alguna vez Una guerra Creo En el gran reino Que Dios Está trayendo La gran civilización Que será traída Bajo su propio Y gran dominio No habrá nunca Otra guerra Nación No levantará Lanzas Contra naciones Todas estarán En paz Paz eterna Así que esta clase De civilización Produce guerra Y entre más civilizados Nos volvemos Bajo esto Más guerra Tenemos Uno tratando De ser Más civilizado Que el otro Y entre más Civilizados Produce más guerra Ven Y mire que Bajo esta civilización Que una persona Produjera Semejante cosa Como esa Y lo único Que hace Solo los Engaña Para hacerlos Comprar Más cigarrillos Porque si un hombre Fuma cigarrillos Y yo creo Que es del diablo Y hay un demonio De nicotina En un hombre Y O una mujer Y si un cigarrillo Satisface A ese demonio De nicotina Al grado De que el Los deje En paz Y deja De atormentarlos Con un solo Cigarrillo Y luego Ustedes toman Un filtro Solo permite Un tercio De ese humo Pasar por ahí Entonces O un tercio De esa nicotina Pasar por ahí Entonces Se necesitarán Tres cigarrillos Para tomar El lugar de ese Y ustedes Y ustedes se fumarán Tres En vez de uno Ven Solo es una treta Un engaño Una treta Para tratar De vender cigarrillos Pueden vender más De esa manera Que lo que pueden hacerlo Dejando simplemente Que un hombre Se fume el tabaco Directamente En su pipa O en su cigarrillo Ahora Ven Es del diablo Mientras estaba parado Allí mirándolo Y pensando Acerca de cuán Engañoso era La pregunta Vino a mí Y me agaché de nuevo Miré el paquete Otra vez Y yo Simplemente parecía Como que algo me dijo Pero el lema Está bien El filtro De un hombre Que piensa El gusto Y un hombre Que fuma Se me vino a mí Que ese engaño También En la esfera natural Allí en el tabaco Es algo parecido A las iglesias De hoy en día Ven Un engaño Ha llegado al grado Que todo el mundo Ha llegado a ser Un gran engaño De qué es realmente La verdad Y qué es correcto Ven Aún en la política Y en asuntos sociales En la escuela En todo Ha llegado a ser Un engaño Un joven me estaba diciendo El otro día Que él estaba En un campamento Del ejército Y un joven soldado Fue atropellado Por un tanque Sus pulmones Su estómago O lo que fuera Perforado Y fueron al hospital Tenían tres o cuatro Doctores parados Ahí en línea Y todos parados En línea Y dos o tres soldados Sosteniendo a su compañero Y él apenas podía respirar Cada vez que él respiraba Esta costilla Se metía en sus pulmones Y eso lo hacía Sangrar interiormente Y dejaron que ese joven Estuviera parado Ahí en esa línea Muy atrás En la parte de atrás De la línea Y dejaron que esos Algunos de esos hombres Con nada Sino un dolor De oído O algo Fueran adelante Y más o menos En el momento En que él llegó Ahí al frente Un coronel Entró con un niñito Que tenía zarpullido Su niñito O niñita Tenía zarpullido En su mano Y detuvieron Esa línea Para meter Al niño Del coronel Y ese muchacho Perforado Muriéndose Allí lo tienen O si ese coronel Hubiera tenido Un genuino sentir Por su hermano Allí en la línea Él hubiera dicho Este niño Puede esperar Hagan venir A ese hombre Aquí rápidamente Hagan algo por él Pero cada hombre Quiere mostrar Su autoridad Pero cada hombre Quiere mostrar Su autoridad Ahora No todos son así No todos son así Pero hay demasiados Así Pero hay demasiados Así Hay demasiados De ellos Que son así Pero el hombre Lo único que estaba pensando Era su propio niñito Que tenía zarpullido En su mano Y no pensando En ese pobre muchacho Parado ahí Triturado Debajo de un tanque El mismísimo tanque Y quizás El mismísimo muchacho Que salvaría su vida Algún día En el frente de batalla Ven No se detienen A pensar Solo para sí mismos El filtro De un hombre Que piensa Yo lo miré Y pensé Es algo como Las denominaciones De hoy en día Las iglesias Que tenemos Cada una de ellas Tiene su propio filtro Ellas tienen Su propio tipo de filtro Ellas solo dejan Entrar Lo que quieren Y que no entrar Lo que dejan Entrar Con el filtro Y lo que sacan Con el filtro Con su propia Clase de filtro Simplemente permiten Un tanto del mundo Que entre Para satisfacer A los incrédulos Que están allí adentro Los aceptan No importa Que sean Si tienen dinero Los aceptan No importa Que son Si son populares Pero hay una cosa Acerca de eso Ustedes no pueden Entrar en la iglesia De Dios así No la denominación Yo quiero decir La verdadera Y genuina Iglesia de Dios Como las compañías Como las compañías De tabaco De hoy en día La gente Que entra A estas llamadas Iglesias O denominaciones Tienen un gusto Y ese gusto Es lo clásico Del mundo Y cada denominación Tiene su propio filtro Y cada denominación Tiene su propio filtro Y sacan con el filtro A todos los verdaderos cristianos Que dirían Amén Cuando él estaba predicando Y meten A todas las jezabeles De cabello corto Y cara pintada Que están en el país Siempre y cuando Ellas sean populares Fulano de tal Viene a nuestra Un artista de cine Una gran persona Esa es la clase De filtro que usan Nuestra denominación Fulano de tal El presidente O el coronel O alguien que pertenece A nuestra denominación ¿Ven qué clase De filtro usan? Ese filtro Por supuesto Es del mundo La gente del mundo La gente Ellos saben Lo que quieren Así que si ellos Tienen que conseguir Lo que quieren Entonces tendrán Que tener Una cierta clase De filtro Y que suficiente Del mundo Hable a través de él Para satisfacer Su gusto mundano El filtro De un hombre Que piensa El gusto De un hombre Que fuma El filtro De un mundo Religioso Y el gusto De un hombre Mundano Quieren ser Religiosos Piensan que deben Ser religiosos Porque tienen Un alma Cuando llegamos A este país Por primera vez Uno halló Al indio Adorando Soles Y demás ¿Por qué? ¿Por qué? Él es un ser humano Penetramos En las junglas Lejanas De África Hallamos A los nativos Adorando algo Porque son seres humanos Y quieren Deben adorar Así que el ser humano No importa cuan caído está Él todavía sabe Que hay algo En alguna parte Pero él tiene tal gusto Por el mundo Que él no puede tomar El filtro correcto Él tiene que tener Su propio filtro Hecho por él Cada uno haciendo Su propia clase De filtro Cada compañía De cigarrillos Se jacta De los suyos Lo que pueden hacer Un verdadero filtro Este es el mejor filtro Todo enfrente Y todo así Dicen El sabor viene O algo De enfrente Oh valgame Dios Enfrente Sin embargo ¿Qué hay en el extremo Posterior de él? Con seguridad No es un hombre Que piensa O una mujer Que piensa Pero eso es lo que dicen Simplemente engañando A la gente Ahora nos damos cuenta De nuestro día Que la gente Tiene un gusto ¿Y por qué se fuma Un hombre Un cigarrillo? Es para satisfacer Un gusto ¿Para qué se fuma A la mujer Un cigarrillo? Para satisfacer Un gusto Y entonces Si la iglesia Ha figurado Un grupo religioso Ellos Para meter gente allí Tienen que tener Una cierta clase De filtro Para darle a la gente El sabor que quieren Así que si no reciben Nada del sabor Que quieren No quieren el cigarrillo Y si no pueden conseguir El sabor que quieren En religión Ellos no aceptan La religión Ahora es tan claro A más no poder Mujeres con pantalones cortos Cabello corto Caras pintadas Vestidas provocativamente Ellas quieren eso A ellas les encanta eso Como hablé esta mañana Sobre la El domingo pasado En la mañana Sobre esa rueda En medio de la rueda O esa pequeña alma Interior En el interior Del espíritu Como el espíritu En el exterior Entre el alma Y el cuerpo Puede ser totalmente Ungido Con el espíritu santo ¿Entendieron todos Ustedes eso? Ahora para seguir eso Con la continuidad Del mensaje El Dios de este mundo Los ungidos En los últimos días Eso exterior Ese círculo Del centro El primer círculo Son los Los sentidos humanos El segundo círculo Son los sentidos Del espíritu Voluntad Voluntad propia Deseo Y demás Pero la de adentro Es el alma Esa alma Fue predestinada Así que Pueden ungir Este espíritu Para hacer que El cuerpo exterior Entre en sujeción Al espíritu Pero el alma Que pecare Esa alma Morirá El alma Que rechaza En incredulidad La palabra de Dios De la cual es parte Esa alma Eternamente A Siempre Yo creo En una muerte Eterna Así como Creo En un cielo Eterno Pero no En un infierno Eterno No hay tal cosa Como infierno Eterno Hay una muerte Eterna Para la gente Que está Muchos de ellos Religiosos En el mundo Hoy Siempre Han estado Muertos La mujer Que se entrega A los placeres Con su cabello Corto Y cara pintada Viviendo Está muerta La Biblia Así lo dice Ven Ven Ella puede ser religiosa Pero ella nunca Fue salva Ella tiene Un movimiento Exterior Ella pudiera cantar En el coro O pudiera bailar En el espíritu Ella pudiera Hablar En lenguas Y tener Todas las manifestaciones Del espíritu Pero a menos Que esa alma En el interior Es hija de Dios Ven Ella está perdida No importa Que haga ella Israel estaba Todo espiritual En el exterior Todo lleno Con la bondad De Dios Y como reverenciaban A Dios Y demás Pero eso No funcionó Lo interior De ellos No pude reconocer A la palabra Misma Pero cuando uno Ha nacido Del espíritu De Dios Entonces Uno tiene Una Uno es Un hijo De Dios Y uno siempre Fue un hijo De Dios Y uno siempre Será Un hijo De Dios No hay manera De separarlo Porque es Ustedes tienen Vida eterna Y lo eterno Nunca comenzó Ni tampoco Terminará Alguna vez Oh por la gracia De Dios Que nos diera Entendimiento De tan grandes misterios Oh por la gracia De Dios Que Él nos diera Entendimiento De tan grandes misterios Como Pablo habló aquí Más adelante En Efesios Hablando Del esposo Y la esposa Y dijo Este es un misterio Como las mujeres Deberían de estar En respeto A sus esposos Aún el segundo lugar Creo que es En toda la Biblia A la cual se habló De reverencia Alguna vez Dijo La mujer Que ella Respete A su marido Respete A su marido Luego Un marido Debiera de vivir Tal vida Delante de su esposa Que su esposa Pudiera reverenciarlo Como un hijo de Dios Y si Él no vive Ese tipo de vida Pues entonces No lo reverenciaría Porque sabe De lo que se ha hecho Y si Él no vive Esa clase de vida Pues entonces Por supuesto Ella no lo reverenciaría Porque ella sabe De qué está hecho Él Pero cuando es un hombre Que es un hombre reverente Reverente y limpio Con su esposa Y delante de su familia Un verdadero siervo de Dios Entonces las mujeres Los niños Y todos Deberían de respetar A ese siervo de Dios Con reverencia Fíjense ahora Las mujeres Ellas quieren tener El cabello corto Quieren ponerse Pantalones cortos Pintura Maquillaje Estos pequeños bikinis Y cosas que ellas Que ellas se ponen Hoy en día Ellas quieren hacerlo Y sin embargo Ellas quieren ir a la iglesia Ustedes ven esa unción Sobre el espíritu No sobre el alma ¿Ven? Dijeron que quieren ser cristianas Y también hacer estas cosas Y el pastor dice que está bien Entonces si él dice que está bien Ustedes pueden ser miembro Su nombre puede estar aquí En mi libro de la iglesia Está bien Entonces él está dando a ella Su filtro denominacional Para agradar el gusto De una mujer mundana A ella le encanta el mundo Le gusta el sabor de él Así que él tiene Un filtro para ella Pero ella está muy lejos De ser una mujer que piensa Pero allí lo tienen Allí es donde encontré Este texto No, ella no es una mujer Que piensa Si ella estuviera pensando Sabría que la iglesia No la va a juzgar En el último día La iglesia La iglesia la está juzgando ahora Por su calidad de miembro Su lealtad A los círculos A los que ella pertenece Y las sociedades La están juzgando ahora Por medio de eso Pero Dios la va a juzgar En el último día Así que ella No está pensando Así como el hombre Que está fumando Él amaba las cigarras Así que el hombre Que está fumando Así como el hombre Que está fumando A él le gusta Tanto el cigarrillo Al grado que sus facultades Para pensar Se han entumecido Con nicotina Y los deseos Han entumecido Tanto sus facultades Para pensar Al grado de que Hará estas cosas Que son malas Ante los ojos del Señor Porque ella quiere hacerlo Satisface el gusto De una mujer mundana Así que ella Toma un filtro De una iglesia mundana Ella pasa A través de él Bien No hay nada Que moleste Muestra Ahora vemos ahí Que eso es verdad Y el pastor dice Eso está bien Nosotros no condenamos A las mujeres Por hacer eso Está bien Hay bastante pecado En ello Eso es a través De su filtro Muestra que ellos Pasaron a través De un filtro teológico Y recibieron Y recibieron Un sabor teológico Y tenían Un sabor teológico Pero ciertamente No pasó Por el filtro de Dios No señor Ahora Si hay un filtro teológico Para el pensador teológico Y hay un filtro De iglesia Para el pensador De iglesia Un filtro de un cigarrillo Para el pensador De cigarrillos Tiene que haber Un verdadero filtro En alguna parte Para el pensador Verdadero Y Dios Tiene un filtro Y ese es su palabra Es un separador Porque son las aguas De separación Por el pecado Ahora Ese es el hombre Que piensa O el gusto Del hombre santo Y si un hombre Pasa a través De esta clase De filtro Del mundo Él Tiene un gusto Mundano Y como la compañía De tabaco Él obtiene Más miembros En su iglesia Al empujarlos A través De este filtro Si ellos dicen Hay más mujeres Que van a la iglesia De los que hay hombres Eso quizás sea así Ahora Eso quizás También sea verdad Cuando ella puede ir Y hacer cualquier cosa Que quiera Eso es correcto Ella hará Ella se unirá A cualquier cosa Pero ella pasó A través De ese filtro De iglesia Si ella pasara A través Del filtro De Dios Saldría Diferente De eso Ven Ella no podría Pasar A través Del filtro De Dios Y salir Con cabello Corto Ella simplemente No puede hacerlo Ahora Esto va a ser un poquito amargo Quizás para alguien Pero cuando ella empezó A pasar A través Del filtro De Dios Y dice allí Que no se corte Su cabello Entonces ¿Qué? Ella se coloca En el otro lado Si dice que es pecado Que una mujer Haga tal cosa Y ella es deshonrosa Al hacer tal cosa Si ella quiere Dice él Pues ella Tiene que tener Su cabello cortado Dice Entonces Rápeselo entonces Y dice Sabemos que esa Es una vergüenza Que una mujer Tenga la cabeza Rapada Dice Entonces Que ella tenga Su cabeza Cubierta Y su cabello Es su velo No un sombrero Señora Su cabello Es su velo Dice la Biblia Correcto Muestra que ella Es una Nazarea Al Señor Cabello largo Para una mujer Significa Una Nazarea Al Señor Ahora Nos damos cuenta Que eso Es verdad Pero nos damos cuenta Que si el hombre Que piensa Así llamado En el mundo Puede fumar Y todavía Obtener su sabor Él debería De tener Suficiente Sentido común Para saber Que él está Obteniendo Alquitrán Del tabaco Pero solamente Lo que ha hecho Es venderle A él más Lo hace Comprar Más cigarrillos Y el filtro De la iglesia Consigue A los miembros Y cosas Por el estilo Cuando ellos Les permiten Pasar con cualquier Cosa Y todavía Pertenecer A la iglesia Ellos consiguen Más miembros Que si fuéramos A las iglesias Esta noche Y filtramos Sacando fuera A todos menos Aquellos que eran Cristianos Genuinos Nacidos De la palabra Habrían muchos Sermones vacíos Contra la pared Esta noche Es verdad Porque pasó A través Del filtro Y si yo tengo Un deseo En mi corazón Y espero Que todos Los que me Escuchan Tenga la misma Cosa Dios Pásame A través De tu filtro Como dijo David Ponme a prueba Y pruébame Y ve si hay Maldad en mi Luego Sácala Señor Ven Yo quiero El filtro De Dios No importa Qué hace el mundo Qué tiene la iglesia Yo quiero ser un hombre Que piensa Para pensar Junto a quién Voy a estar parado Uno de estos días Para juicio Fíjense La compañía De tabaco Lo hace Para vender Más cigarrillos La iglesia Lo hace Para conseguir Más miembros Una mujer Con cabello corto Que se pone Pantalones cortos Sería atrapada En el filtro De Dios Ella no podría Pasar por él Con cabello corto Porque David Dice que ella No debería De hacerlo Ella deshonra Su cabeza Cuando lo hace Deberíamos Saberlo Pero ella pasa A través de la iglesia Muy bien Todo el resto De ellos Yo me paro Algunas veces No faltando El respeto A nadie Yo nunca hablo Personalmente Acerca de ninguna Persona Pero es pecado En la iglesia Sean ustedes Mis testigos De eso Yo no dije La señorita Fulana de tal Es tal y tal O el señor Fulano de tal O el reverendo Fulano de tal Es tal y tal No señor Yo digo Que el pecado Es pecado Si está en mi familia Está en mí Está en quienquiera Que sea Aún es pecado No como un individuo Yo no hablo En contra de individuos Hablo en contra Del pecado A mí no me importa Si soy yo O quienquiera Que sea Que comience A pasar A través del filtro De Dios Cualquier pecado Lo detendrá Allí mismo Fíjense Pero la mujer Que quiere tener Cabello corto Y ponerse Pantalones cortos O ponerse Pintura Y cualquier cosa Ella puede pasar Directamente Por el filtro Pentecostal Muy fácilmente Sin ningún problema Directamente A la muerte Porque el que Ella dice Pues no hay nada Malo en eso Si amáis el mundo O las cosas Del mundo Es porque El amor de Dios Ni siquiera Está en vosotros A través de este espíritu Entonces Ella puede meter Dentro de su alma Cosas que no son De Dios Y contra la palabra De Dios Si ese es el gusto En el alma Puede pasar A través del gusto Vista Gusto Puede pasar A través del pensar A través del razonamiento No hay nada malo en eso Yo tengo gusto Tengo sensaciones Yo siento Que esto Que esto Está bien Ella puede pasar Directamente A través de eso Y entra Directamente A su alma Si su alma Es de ese tipo Muestra que ella No está aspirando A través del filtro De Dios Pero si ella tiene cabello corto Se pone maquillaje Pantalones cortos Pantalones Se parecen A los del hombre Todos estos pantalones Y sea como sea Que les llamen Diciendo esa clase De cosas Y haciendo esas cosas Y viviendo para el mundo Ella se detendrá Ella no puede pasar Por allí No señor La detendrá Al principio Fíjense Un hombre mirando Sus bonitos labios rojos Y cara pintada Y pantalones cortos Y bikinis Y sea lo que sea Que ella tiene Un verdadero hombre Que piensa No la mirará Ahora Un hombre Que es un miembro De iglesia La mirará La admirará Pero a mí no me importa Cómo se ve Ella para el ojo Un hombre Que piensa Volteará su cabeza ¿Por qué? Él ha pasado A través del filtro de Dios Y él sabe Que mirarla Es adulterio En su corazón Él no piensa Que ella es bonita Dicen ¿No es ella Una cosa bonita? No Para él no lo es Ella es una despreciable Jezabel Miserable De aspecto Inmundo Para un hombre Que piensa Un hijo de Dios La mira con vergüenza De que él Hasta pertenece A la familia A la que ella Pertenece Eso es correcto ¿Cómo pudiera Esa ser Mi hermana Y actuar así? Ven Ella pasó A través De un filtro Y él A través De otro Él no pensará Que es bonita En lo absoluto Esa no es belleza Para un verdadero Hombre de Dios Recuerden Una vez Antes de que La sangre De Jesucristo Llegara a ser El filtro A la cual Vamos a llegar En unos minutos Vieron Los hijos De Dios A las hijas De los hombres Que eran hermosas Y tomaron Para sí mujeres Dios nunca Lo perdonó De nuevo sucedió En la marcha De Israel Y Dios Nunca Los perdonó Y cada uno De ellos Perecieron El filtro De un hombre Que piensa Yo salí De la reunión Aquí Había un pequeño Ricky parado Aquí detrás De la iglesia Una noche Me dijo Hace como Tres o cuatro años Dijo La razón Por la que Usted dice eso Usted es un hombre viejo Dijo Yo creo Que ya se ven bien Yo dije Puedo imaginarme eso Con solo El aspecto De él Uno puede notar Que parecía A él Yo dije Permítame decirle Algo ¿Cuántos años Tiene? Como treinta Años de edad Yo dije Cuando era Quince años Más joven Que usted Yo pensaba La misma cosa Correcto Y todavía Es inmundicia El filtro De un hombre Que piensa Ahora fíjense Si él ha sido Su mente filtrada A través de la palabra De Dios El filtro de Dios Él no la mirará Él no pensará Que ella es bonita Él pensará Que ella Es una Jezabel Él pensará Que detrás De esos labios rojos Hay unos colmillos Venenosos Que lo picarían Y la Biblia dice Sus puertas Son las puertas Del infierno Y un hombre Entra en ellas Como va el güey A su degolladero Allí está El filtro De un hombre Que piensa ¿Qué desean Ustedes? Cuando la mujer Viene por la calle Vestida de esa manera Y ustedes Hombres Voltean sus rostros Miran de esa manera No están usando El filtro De un hombre Que piensa Porque cuando hacen eso Ustedes están cometiendo Adulterio Porque el filtro dijo Cualquiera que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella Voltee su rostro Hombre que piensa Apártese de ella Ella no es bonita Ella es una serpiente Eso es correcto Se tuerce como una Actúa como una Pica como una Manténgase lejos de ella Oh sí La palabra de Dios Es el filtro De un hombre Que piensa Cualquiera sabe eso Eso es a través De lo cual Es filtrada su alma La palabra de Dios Y hace Cuando ustedes pasan A través de Dios Cuando un hombre Que piensa Pasa a través Del filtro de Dios Le da a él El gusto De un hombre santo Eso es correcto Cuando ustedes pasan A través del filtro De Dios Entonces su gusto Es el gusto De un hombre santo Le da un gusto De un hombre justo El lema Publicitario Ciertamente Está bien Ahora nos damos cuenta Como esto fue hecho En un tipo En Israel Para la congregación De Israel Solamente Esa es la razón Por la cual Hablando esto ahora Si ministros No están de acuerdo Con cualquier cosa Que se diga Esto es para mi congregación Que el Señor Me ha dado Para predicarle Fíjense Fíjense En Exo 19 Yo quiero que lo lean Cuando se vayan a casa Cuando tengan más tiempo Fíjense Fíjense Cuando Israel Había cometido pecado Primero ellos Tomaban una vaca A la sana La cual La cual nunca Nunca había tenido Un yugo Sobre su cuello Eso significa Que ella nunca Estuvo enyugada Con nada Y ella tenía Que ser roja El color rojo Es un Un color De expiación Ustedes saben La ciencia sabe Que si ustedes Toman el rojo Y miran a través De rojo A lo rojo Es blanco Miren a través De rojo A lo rojo Es blanco Él mira A través De la sangre roja Del Señor Jesús Y nuestros pecados Rojos Se vuelven Tan blancos Como la nieve Rojo A través De rojo Y la vaca Era matada En el tiempo Del atardecer Por toda La congregación De Israel Y se ponían Siete rayas De su sangre Sobre la puerta Donde toda La congregación Tenía que entrar Un tipo De las siete Edades De la iglesia Por medio De la sangre Y luego Su cuerpo Era llevado Y quemado Era quemado Con la pezuña Con la piel Con los intestinos Con el estiércol Todo era quemado Junto Junto Y tenía que ser recogida Por un hombre limpio Y tenía que ser puesta En un lugar limpio Afuera de la congregación Por tanto Por tanto Si Israel Pudiera tan solo Ver el tipo Esta palabra de Dios No debe ser Manejada por manos sucias De incredulidad Tiene que ser un hombre limpio Y si Israel limpio Él tuvo que pasar A través del filtro De Dios Un hombre limpio Manos limpias Y tenía que ser guardado En un lugar limpio No un lugar donde Jezabeles Y Ricky Y todo participa Y toman la comunión Y cosas Cuando andan De arriba abajo Con esposas Y esposos Y toda clase De suciedad Yendo a bailes Y fiestas Y usando cabello corto Y pantalones cortos Y todo lo demás Y llamándose A sí mismo cristianos Debe ser guardada En un lugar limpio Y manejada Con manos limpias Y entonces Cuando Israel Seguía y reconocía Que se habían hecho mal Entonces Seguían con Estas 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 Y entonces Cuando Israel Pecaba Y reconocía Que había hecho mal Entonces Eran rociados Con estas cenizas De esta vaca Sobre ellos Y esa era El agua De separación Una purificación Por el pecado Fíjense Aquí está Y cuando Israel Antes de que ellos Pudieran entrar Al compañerismo En la adoración Ellos primero Tenían que pasar Por las aguas De separación Justificación Por la fe Es por el oír Oír la palabra Entonces Ellos Entraban En la congregación Bajo esas siete rayas La sangre Para mostrar Que algo murió E iba delante De ellos Por su pecado Ellos Eran separados Por oír La palabra Las aguas De separación Entonces Entraban Al compañerismo El único lugar En que Dios Se encontraba Con un hombre Era detrás De ese orden Él no se encontraba Con él En ninguna otra parte Él tenía Que venir Tras ese orden Dios solo Se encontraba Con Israel En un solo lugar Y Dios solo Se encuentra Con ustedes Hoy en día En un solo lugar Y eso es En Jesucristo Y él es La palabra Las aguas De separación Y su sangre Fue derramada Por todas Las siete edades De la iglesia Y entonces Por medio Del Espíritu Santo Nosotros Entramos En ese compañerismo El cual Solo es dado A la iglesia Oh cuán grande Es él También ahora Queremos ver Efesios 5.26 Dice Es el lavamiento Del agua Por la palabra Unas aguas De separación ¿Qué es lo que hace? Entonces El filtro De Dios Es la palabra Aguas De separación Lavamiento De las aguas De separación Por la palabra El filtro De Dios Entonces Ustedes no pueden Entrar en Cristo A través De un filtro De iglesia Ustedes no pueden Venir por medio De un filtro Denominacional O un filtro De credos Solamente Hay un filtro Por el cual Ustedes pueden Entrar En ese lugar Santo Eso es A través Del lavamiento Del agua Por la palabra La palabra De Dios Es el filtro De un hombre Que piensa La iglesia La iglesia Los va a juzgar Aquí Si son buenos Miembros O no Les darán Un buen funeral Eizarán la bandera Hasta media hasta Al morir Ustedes Enviarán Grandes Coronas De flores Y harán Todo por ustedes Pero cuando se trata De que su alma Se enfrente con Dios Tiene que tener Vida eterna Y si es una vida eterna Es parte de la palabra Y como mi propia palabra No puede negar Mi propia mano No puede negar A mi mano Mis propios ojos No pueden negar Mi mano O mi pie O mi dedo O cualquier parte De mi No pueden negarlo Y tampoco puede un hombre Que es parte De la palabra de Dios O una mujer Negar una parte De la palabra de Dios Entonces mujeres Cuando ustedes piensan Que puede tener cabello corto Y entrar a la presencia De Dios Están erradas ¿Lo ven? Están errados Ustedes no pueden pasar Por el filtro de Dios Donde uno Es lavado Por el agua De la palabra Entonces uno Entra En el compañerismo Ustedes piensan Que lo están Pero no pueden estarlo Hasta que ustedes Pasan a través De la palabra Y cada partecita Cada palabrita De Dios No solo de paz Vivirá el hombre Sino de toda palabra Tiene que pasar A través De esa filtración Pasando a través Y eso da el gusto Y un hombre justo Porque eso es Lo que él está buscando Buscando algo Que lo limpie La palabra La palabra La palabra de Dios Es el filtro De un hombre Que piensa Y hace el gusto De un hombre justo Sabemos que es verdad Filtra sacando Todo el pecado De incredulidad No hay más Incredulidad Cuando uno pasa A través del filtro Porque es el gusto De un verdadero creyente El verdadero creyente Quiere estar correctamente Pase lo que pase Él simplemente no quiere decir Pues yo pertenezco A las clases sociales Yo pertenezco A la iglesia La iglesia más grande En la ciudad A mí no me importa Si es una misión En la esquina Si es una enramada En alguna parte Un hombre que piensa Sabe que él tiene Que encontrarse con Dios Y a pesar de lo que La iglesia dice O alguien más dice Él tiene que venir Bajo las condiciones De Dios Y las condiciones De Dios Es la palabra De Dios Pues dicen ellos La palabra De Dios Seguro Todos ellos creen Que es la palabra De Dios Pero pueden filtrarse A través de ella ¿Cómo van a permitir A una mujer Con cabello corto Pasar por allí? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo le van a permitir A un hombre Pasar a través de allí El cual no se para firme Por esa doctrina? ¿Ven? No es el gusto Y un hombre que piensa No Un hombre que piensa Pensará Un hombre que piensa Pensará dos veces Antes de meterse En algo así Fíjense Esa palabra No se puede negar A sí misma Entonces Está satisfecho ¿O es el deseo? ¿Es el deseo de qué? ¿Es un deseo de qué? ¿Qué lo hizo desearlo En primer lugar? Porque Porque allá en su alma Había una simiente Predestinada La cual era vida eterna Estando siempre Allí adentro Siempre estuvo Allí adentro Todo lo que el Padre Me ha dado Vendrá a mí No hay ninguno De ellos Que va a estar perdido El gusto De un hombre que piensa Oye la palabra de Dios Mis ovejas Oyen mi voz Al extraño No seguirán Porque allá adentro Hay vida Y la vida Se conecta Con la vida El pecado Se conecta Con el pecado Y el pecado Es tan hipócrita Al grado que piensa Que es salvo Cuando no es salvo Está en las mismísimas Profundidades De la hipocresía Los miembros de iglesias Quieren un filtro De denominación Para que ellos Puedan tener Su propio deseo Y aún ser clasificados Como gente religiosa Uno los oye decir Oh, él es muy religioso En África Estaba allá un día Y estaban hablando De estas Algunos de los muchachos Estaban hablando De estas canciones De rock and roll Que Elvis Presley Y demás Estaban cantando Pat Boone Y demás Ricky Nelson Y todos esos otros Yo dije Son un montón De renegados Una muchachita dijo Pues él es muy religioso Yo dije También lo era Judas Yo dije Judas solo recibió Treinta piezas de plata Elvis Presley Recibió varios millones De dólares ¿Ven? Ambos vendieron Sus primogenituras Ven Yo dije Ellos son El peor endeudamiento Que tiene la nación No obstante Es tan engalloso Como el filtro Del cigarrillo Estas denominaciones Permiten que Esos miembros Entren Ellos ni siquiera Deberían de estar Debería de haber Una ley De que ellos No pudieran Cantar cantos Religiosos Es en contra Debería de ser En contra De la ley Que ellos Lo hagan Pero toda la cosa Ha llegado a ser Un gran montón De hipocresía Y allí es donde Se quedan Hoy en día El verdadero filtro Para el alma Dice Si amáis Al mundo O las cosas Del mundo El amor De Dios Ni siquiera Está en vosotros Ven Ustedes no pueden Ustedes no pueden Decir que Rock and roll Es del mundo O es de Dios El rock and roll Es del mundo Cualquiera De esos bailes Y cosas Filtradas Cosas repulsivas E inmundas Mejor dicho Son del mundo Todas son del mundo Ustedes no pueden Decir que el cabello Corto Para una mujer Es de Dios La Biblia dice Que no lo es Así que es La inmundicia Del mundo Si ustedes aman Una pizca Del mundo El amor De Dios Ni siquiera Está en ustedes Ven ¿Qué es eso? Bueno ¿Qué lo está Atrayendo? Es algo Abajo En el interior Atrayendo El alma Está jalando Sus recursos A través De lo exterior A través Del espíritu Hacia dentro Del alma Y si el alma Ama el mundo Está muerta A mí no me importa Cuán ungido Este Es aquí Afuera Y cuán justo Es aquí Afuera Aquí abajo Está muerto Porque el que ama El mundo O las cosas Del mundo El amor De Dios Ni siquiera Está en él No importa Cuán religioso El verdadero filtro De esa manera Pondrá Pondrá Fuera Todas esas cosas Y no te irá Nada más Que la veracidad De Dios La palabra A la real Y verdadera alma Ellos son Ellos son como Esaú Externamente Muy bien Esaú Era religioso Por fuera Y cuando se trató De religión Parecía ser más religioso Que lo que Era Jacob Él parecía ser un mejor hombre Que lo que era Jacob Pero en el interior de él Lo que él era Él era religioso Externamente Pero su pensamiento No estaba filtrado Él no pensó correctamente De la primogenitura Él no pensó que Dios Que la primogenitura Significaba tanto Como Dios dijo Que significaba Allí estaba él Dijo Tengo hambre ¿Qué más da Con respecto a la primogenitura? Te la doy Si la quieres Oh hermanos Ven Yo voy a la iglesia Yo soy tan bueno Como lo es usted Mi denominación Es tan Pues es una de las más grandes En el mundo Mi madre perteneció a ella Mi padre perteneció a ella Todo esto Aquello y lo otro Mi pastor fue educado Él tiene tal y tal Eso lo pone a él Ese tanto más lejos de Dios Ese no es el filtro De un hombre que piensa Si lo fuera ¿Cómo podía Pedro Ser alguna vez Lo que era Cuando él no podía Firmar su propio nombre? Pero él llevaba El filtro De un hombre Que piensa Fíjense Oh hermanos Esaú pensó Que esa primogenitura No significaba Lo que Dios dijo Que significaba Esa era la diferencia Entre la vida Y la muerte Y así que Como Eva Y como Judas Vendieron sus primogenituras Por una satisfacción Del sabor Del conocimiento De la civilización Eso es exactamente Por lo que Eva Vendió su primogenitura Ella la vendió Por una probadita De ciencia Una probadita De conocimiento mundano Una iglesia Un poquito mejor Una clase de gente Un poquito mejor Como se le llamaría Hoy en día ¿Ven? Y Judas Vendió su primogenitura Por treinta piezas De plata Y ganó Unos cuantos dólares Extra Mi congregación Puede pagarme mejor Aquí Y yo solo voy A predicar aquí ¿Ven? Así que Si llego a ser Un predicador Pues ellos dicen Hermanos Brana Creemos que ese mensaje Es la verdad Pero no podemos Aceptarlo Si lo hiciéramos Pues ¿Dónde predicaríamos? Ha El mundo hermano Esa es la parroquia Ciertamente Pues ninguno de los hermanos Me apoyaría Yo Yo no estoy esperando Que ninguno de los hermanos Me apoye Estoy esperando Que Jesucristo Que Jesucristo Me apoye Porque él La cumplió Él es quien lo dijo Y cuando la verdadera primogenitura La sangre Filtrada por la palabra Y todo pecado Y el mundo Y la iglesia Y denominaciones Y sectarismo Es dejado afuera La educación La educación La civilización La iglesia La denominación El sistema El pecado De todos los tipos Son dejados fuera Cuando un hombre Que piensa Toma el filtro De un hombre Que piensa En la opinión De Dios No queda Nada en ello Cuando un hombre Extrae su Su vida A través del filtro De Dios Fíjense Aquí su vida Estaba toda Enredada Con el pecado Porque ustedes Nacieron en pecado Fueron formados En maldad Vinieron al mundo Hablando mentiras Voy a decir algo Como solía decir El hermano McCullough Escuchenme Cuando ustedes vinieron A este mundo Nacieron en pecado Ni siquiera vinieron Con mucha posibilidad De tener éxito Ustedes nacieron En pecado Fueron formados En maldad Vinieron al mundo Hablando mentiras Dentro de su propio espíritu El deseo del pecado Amantes del pecado Porque nacieron en pecado Ustedes no tuvieron Una oportunidad Pero allá adentro De ustedes En alguna parte Ahí vienen ustedes Había algo Ahí que empezó A jalar Si ustedes sabían Era algo Que les dijo Que había un Dios En alguna parte Y ustedes leyeron Su palabra Luego ustedes Empezaron a ir A la iglesia Ustedes Aceptaron sus ideas Cuando se les dijo Que no debían hacerlo Entonces Ustedes Nunca usaron El filtro De un hombre Que piensa Pero cuando ustedes Usan el filtro De Dios El cual es el filtro De un hombre Que piensa Porque todos Los otros filtros Pasarán Pero el mío No pasará Y cuando ustedes Toman el filtro De Dios Y pasan su vida Sus deseos Si ustedes Pasan sus deseos A través del filtro De Dios El filtro De un hombre Que piensa No queda Nada Sino el Espíritu Santo Ahora Si ustedes Quieren la evidencia Del Espíritu Santo Allí está Cuando esa alma De ustedes Se alinea Con la palabra De Dios En todo aspecto Muestra que ustedes Han aspirado Su vida A través del filtro De un hombre Que piensa El filtro De Dios Fíjense ¿Es ese El filtro De Dios? Él dijo Que fuimos lavados Por el agua De la palabra Y cuando Dios Le dio a Adán Y a Eva Un filtro En el huerto Del Edén Él dijo No aspiren Nada de esto Para allí Adentro Pero Satanás Abrió un hoyo En ello Dijo Oh es un poquito No hará daño Solo una gota Que pasó Es todo lo que se necesitó Para establecer La muerte En la raza humana Eso es todo lo que se necesita Solo una probada De nicotina Entonces Están perdidos No queda nada Sino el Espíritu Santo Y entonces Eso muestra Que en ustedes Estaba esa simiente Predestinada Dentro de ustedes Que los hace a ustedes Tener hambre por Dios Todo lo que el Padre Me ha dado Me lo ha dado Para redimirlo Ellos murieron conmigo En el Calvario Ellos resucitaron Conmigo En la resurrección Todo lo que el me ha dado Vendrá a mi Serán colocados En el cuerpo Donde pie Brazo Nariz Boca Sea lo que sea Ellos serán colocados allí Y ellos vendrán a mi En su tiempo Oh hermanos Ahí está Esa verdadera filtración De todo el pecado del mundo Y el amor del mundo Está muerto Y esta alma Solo está absorbiendo Una sola cosa Aquí está No Recuerden No lo olviden Todos ustedes Allá afuera En los teléfonos Fijen esto En su mente Cuando un hombre Comienza a pensar ¿Quién va a estar Y cuál es la palabra De Dios? Cuando un hombre Que piensa Comienza a pensar Delante de quien Él se va a parar Y lo que la palabra De Dios es Cuando él comienza A pensar Entonces cuando él Aspira A través de eso No hay duda Que pueda llegar A ello Sin el Espíritu Santo ¿Qué es? Es la palabra Germen simiente Desde el principio Que ustedes Estaban en Dios En el principio Estando aquí Jalando La vida simiente La simiente La simiente Está en su corazón Por predestinación Aleluya La simiente Ya está allí adentro Por el previo Conocimiento De Dios Predestinada Y cuando jala No puede jalar A través de nada Más que la palabra Y entonces Es el gusto Del hombre Que piensa El hombre justo El hombre santo Que ve la Biblia Que Jesucristo Es el mismo Ayer Y por los siglos ¿Qué entra En ese lugar Allí abajo Esa palabra Que está En el corazón He guardado En mi corazón Tus dichos Para no pecar Contra ti ¿Qué es? Cuando está jalando A través de la palabra Solo hay una cosa Que pasará A través de la palabra Ese es el Espíritu Santo Eso es lo único Que puede pasar A través de la palabra Es el Espíritu Santo Y el filtro De un hombre que piensa Le da A un hombre santo Un gusto Entonces Él ha probado De las cosas celestiales Él tiene La palabra de Dios En su corazón Él la ve manifestada Delante de él Y toda su alma Está envuelta en ella Y el mundo Y todas las cosas Están muertas Alrededor de él El filtro De un hombre que piensa De religión Y yo estoy pensando En filtrar religión Ahora Cuando el filtro De un hombre que piensa Da el gusto De un hombre santo Ven Satisface Su gusto Él ve que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Allí está Veanlo a él Delante de nosotros Haciendo las mismas cosas Que él hizo Satisface El gusto Del hombre santo Su pensamiento Él sabe entonces Que ha pasado De muerte A vida Y a él le encanta Y le encanta Que el mundo Sea confirmada Y quiere que la palabra Sea confirmada Y vindicada En cada edad Él la espera Porque él es Un hombre santo Y tiene un deseo De ver a Dios Otros solo quieren Unirse a la iglesia Este hombre Quiere ver a Dios Él no lo ve a él En un montón de credos Él no lo ve a él En grandes y magníficos Órganos de viento O catedrales Y cruces altas O eruditos Pulidos con sus cuellos Volteados al revés Él no lo ve a él En teología Y en un teólogo Él lo ve a él En la confirmación De su palabra Lo he visto a él En las hogueras De vigilia de ella Mis ojos han visto La gloria De la venida Mis ojos han visto La gloria De la venida del Señor Él está pisando La cosecha Donde las uvas De la ira Están almacenadas Él ha soltado El fatal rayo Con su rápida Y terrible espada Su verdad No deja de seguir Adelante Lo hará Hasta el final Sí, señor ¿Ven lo que quiero decir? El filtro hombre O el filtro De un hombre Que piensa Un hombre Que quiere pararse En la presencia De Dios ¿Cuál era el filtro De Dios? Su palabra El día que de él Comieres Ese día Morirás No importa Qué está pasando Aquí No pasen Ustedes Esa palabra Lavados por las aguas De la palabra El filtro El filtro De un hombre Que piensa No una denominación No un credo No una iglesia No una catedral Sino el filtro De un hombre Que piensa Porque ustedes Van a ser juzgados Por la palabra Un hombre Que piensa Pensará eso Un hombre insensato O un gusto Del mundo Simplemente Aceptará Cualquier cosa Un sustituto ¿Por qué sustituir Cuando hay uno verdadero? Piensen Solo piensen Acerca de eso Un momento Una mujer Hablando en lenguas Con cabello corto Y lápiz de labios Puesto Y luego la iglesia Todavía se aferra A ello De que esa Es la evidencia Del Espíritu Santo O un predicador De un seminario O alguna escuela bíblica Usando el bautismo trinitario O comprometiéndose Con la palabra Con algún credo O denominación ¿Es eso el filtro De un hombre Que piensa? No de la manera En que yo lo veo Hermano Es un hombre necio Aspirando A través de eso Eso es correcto ¿Pudieran ustedes Imaginarse eso? En vez de usar La palabra de Dios Como un filtro Para su alma Dejando que ese credo Y denominación Se amontonen Encima de él De esa manera En vez de tomar La palabra de Dios Como filtro Y luego él Está todo contaminado Y les permite Inducirle a él Doctrinas de hombres Haciendo cosas Casi engañando A los escogidos Y descuidando La palabra Cuando él podía Aspirar Para su propia alma Si hay algo Allí con que aspirar Pero si esa simiente Predestinada No se pierdan No se pierdan esto Si esa simiente Predestinada No está ahí adentro No aspirará Por allí Porque aspirará Para su deseo Si un hombre que fuma Desea el gusto De un hombre que fuma Si él hubiera Cogido una vara Yo digo Chúpese su dedo Y él estuviera Ahí chupándose su dedo Pues él diría Eso es ridículo ¿Por qué? Su gusto Es por nicotina Así que él no es un hombre Que piensa ¿Ven? Pero dice Pues yo no No me va a saber a nada Yo quiero probar el Yo quiero probar el tabaco No me sabía nada Denle a él un gancho Para tender ropa Y que él chupe eso Ven, seguro Déjenlo chupar eso Él dice No me sabía nada ¿Para qué está chupándole entonces? Usted tiene un deseo De saborear nicotina Y cuando usted está chupando Un credo de iglesia Y todavía Ustedes mujeres Usan cabello corto Caras pintadas Y están vestidas provocativamente Y ustedes hombres Las miran Y todas estas otras cosas Y comportándose De la manera En que lo hacen ¿Qué es? ¿Qué está ahí? El mundo está todavía ahí Y tienes que sabor ¿Qué hay ahí adentro? El mundo Todavía está ahí adentro Y ustedes Tienen un gusto Ustedes Están chupando de él Por un sabor Yo voy a esta iglesia Yo voy a esta iglesia Ellos nunca mencionan Esa cosa No me dicen nada Acerca de eso Nada acerca de aquello Ninguna de estas cosas Son mencionadas Nuestro predicador Es de mentalidad Más amplia que eso No decimos cosas Como esas ¿Qué es? Tienes el gusto Del mundo Por el que están chupando Que es Ustedes Tienen el gusto Del mundo Por el que están chupando Correcto Pero una mujer que piensa No aceptará Esa clase de cosa Ella sabe Que tiene que ser Santa Y lo único Que ustedes Pueden pasar A través de la palabra De Dios Es el Espíritu El poder Vivificador Para hacer que la palabra misma La cual está en ustedes Viva para manifestar A Jesucristo En la edad En la que ustedes Están viviendo Aleluya Hermano Si esa no es la verdad Yo no sé Que es la verdad He perdido mi mente Si esa no es la verdad Es la palabra misma Es la palabra misma En el corazón De uno Predestinada allí La que está jalando Y escupe fuera Y escupe fuera Ese mundo No lo quiere Pero cuando llega aquí A la palabra Empieza a jalar Y cuando jala A través de la palabra No puede ser Nada más Sino el Espíritu Santo Para verificar Esa palabra Entonces el filtro De un hombre religioso Que piensa Es la palabra Y satisface Ese gusto santo Que está en su corazón El filtro De un hombre Que piensa El gusto De un hombre santo Oh hermanos En que nos hemos metido En vez de usar El filtro de Dios Para su alma Él está permitiendo Que Satanás Lo engañe Por medio De alguna denominación O credo Exactamente Como las compañías De tabaco Están engañándolos A ustedes Personas Que fuman cigarras Ustedes solo consiguen Más miembros Y eso es todo Oh permítame terminar En unos minutos Diciendo esto La ciega la odisea Cuán ciegos Podemos llegar a ser La ciega la odisea La que guía A los ciegos A los ciegos De esta edad Bajo falsa pretensión Bajo credos falsos Bajo dogmas Que son falsos Bajo denominación Que es falsa Bajo libros De credos Que son falsos Oh la ciega la odisea Guiando a los ciegos Todos ustedes Se dirigen al hoyo Cambie su filtro Cuando ustedes Que es falsos Que es falsos Que es correcto Que esas mujeres Hagan eso Y a esos hombres Hacer aquello Y todas estas cosas Aquello y lo otro Con tal que ellos Permanezcan fieles A esto Y hagan aquello Y guarden estos creos Y cosas ¿No están avergonzados De ustedes mismos? Fariseos ciegos Dijo Jesús Y así como Jesús Clamó Fariseos ciegos El Espíritu Santo En mi propio corazón Esta noche Clama Ciega la odisea ¿Cuántas veces Dios te hubiera dado Un amigamiento Pero ahora Tu tiempo ha llegado Es demasiado tarde ahora ¿Cuánto te reíste Y te burlaste De la gente Que Dios te envió Pero ahora Tu tiempo ha llegado Oh Estados Unidos Estados Unidos Cuánto Dios Si hubieras cernido Sobre ti Como una Una gallina Lo hace sobre su unidad Pero no quisiste Ahora esta voz Va de costa a costa De norte a sur Y de este a oeste Cuánto Dios Si hubieras cernido Sobre ti Pero no quisiste Ahora tu tiempo Ha llegado Las naciones Se están derrumbando El mundo Se está cayendo En pedazos Un pedazo De 1500 millas De él De 300 o 400 millas De ancho Se hundirá Ciento O quizás 40 millas Abajo Adentro De esa gran falla Allá Uno de estos días Y olas Saldrán disparadas Hasta el estado De Kentucky Y cuando lo haga Sacudirá Al mundo Tan duro Que todo encima De él Caerá De la sacudida Oh escóndeme En la roca De las edades Dios Permíteme Permíteme Sopla Sobre mí Señor Espíritu Del Dios Viviente Sopla Sobre mí Permíteme Tomar El filtro De Dios Y vivir Bajo Eso Señor Permíteme Aspirar El aire Fresco Del Espíritu Santo A mis pulmones En mi alma Cada día Que yo no peque Contra ti Oh Señor Sopla Sobre mí Espíritu Santo Sopla Sobre mí Yo Permíteme Sembrar La palabra De Dios En mi corazón Y proponerme Allí Que no me Desviaré A la diestra Ni a la siniestra Apartándome De ella Sino que Viviré Fiel A ella Todos los Días De mi vida Y oh Padre Dios Entonces envía Sobre mí El Espíritu Santo De vida Para que Me vivifique Esas palabras Para que Yo pueda Manifestar A Jesucristo Ante aquellos Que están Delante De mí Esperando Que ello Suceda Esa es Mi oración Oh hermanos Fíjense Cómo hacen Hoy en día En esas iglesias Succionando A la gente A través De esos Filtros Denominacionales Metiéndolos Al concilio Ecoménico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les da a ellos El deseo De su corazón Organización Tienen un gusto Por la organización Ellos lo harán Cada vez Cada vez que Dios Les envió Un avivamiento Y ellos ¿Qué hicieron? Lo organizaron ¿Es correcto eso? Así que tienen Su clase De filtro Porque tienen Un gran gusto Y ahora Dios Va a darles El deseo Del gusto De ellos Él les va a dar Los están Succionando Metiéndolos Directamente Al concilio Ecoménico Y entonces Consiguen Su gusto Organizacional Entonces Su merecido Viene en camino Oh iglesia De la odisea No sean engañados En esta edad Por sus engaños Oh Pentecostés Ustedes que han entrado En la odisea Ustedes que son Parte de la odisea La iglesia muerta A través de los Metodistas Bautistas Y presbiterianos Solo una forma Ritualista Pero ustedes Pentecostales Que todavía Podían decir Amén De vez en cuando Que pueden tocar Mucha música Arriba En la plataforma Y tener mujeres Con el cabello corto Danzando Por todo el lugar Y todavía Creen en sanidad divina Cuántas veces Dios los hubiera tomado Pero ustedes Tomaron otro filtro Un filtro Denominacional Cuántas veces Dios los hubiera Tomado ustedes Cuán engañoso fue Mateo 24 Jesús dijo Que la engañará A los escogidos Si fuera posible Cuán cerca Están ustedes Así como Eva Solo dejando Fuera Una o dos Cositas Que ustedes No quisieron Recibir Porque ustedes Están organizados Y no pueden Recibirla Eso es todo Lo que se necesita Más vale Tomar Toda la cosa Porque ofender En lo más pequeño Es culpable De todo Oh Pentecostés Pentecostés Pasa tu pensamiento A través del filtro De Dios No tus sueños Denominacionales Y saldrás Con el gusto De un hombre santo El verdadero bautismo El verdadero bautismo Del Espíritu Santo ¿Pudieran imaginarse A un hombre permitirle A su esposa Cortarse su cabello Ponerse pantalones cortos O ponerse pantalones Y decir que él está pasando A través del filtro De un hombre que piensa ¿Pudieran imaginarse A un hombre Haciendo una cosa Como esa? ¿Pueden imaginarse A un predicador Parado en el púlpito Porque él es bien pagado Por una congregación Que le da palmaditas En la espalda Lo llama doctor Hermano reverendo Y lo saca A toda clase De fiestas Donde se bañan Mezclados Y todo lo demás En las playas ¿Pudieran imaginarse A un hombre Afirmando Que él está pasando A través del filtro De un hombre Que piensa Y alguna de esas mujeres En la plataforma Con sus vestidos Arriba de sus rodillas Y cortados Tan apretados Y muestra Cada forma Cada movimiento Que hacen Y su ropa interior Mostrándose A través de sus vestidos Tan errado Como ponerse Pantalones cortos Bikinis O cualquier otra cosa Ustedes predicadores Pentecostales Ciegos de la odisea ¿Cuánto tiempo Los va a tolerar Dios? No sé Sea Que Dios sea Misericordioso A sus ojos ciegos Él tiene colirio Esta noche Para abrir sus ojos Para que ustedes Puedan ver Como dije esta mañana Estamos en la edad de la vista La parte de arriba Ya no hay más facultades Arriba de eso Que uno pueda Mover externamente Con el cual percibir Ustedes con su nariz Pueden oler Con sus labios Pueden hablar Con sus manos Ustedes pueden sentir Y alargar la mano Y sus pies Y demás Pero no pueden ir Más lejos Que sus ojos Maraquías 4 Maraquías 4 Ha venido La vista Y habrá luz Más o menos Al caer la tarde Oh Anden en la luz Andaremos en la luz Una hermosa luz Que viene Adonde las gotas Del rocío de misericordia Son resplandecientes Brilla a mi alrededor De día y de noche Jesús La palabra Del mundo es la luz Si señor Pase a través de él Oh hermano Y usted saldrá Con el gusto De un hombre santo Con el espíritu santo Oh mujer Simplemente pasen Su pensamiento moderno De vestirse Pasen su pensamiento moderno Antes de que salgan A la calle Delante de los hombres Ustedes mujeres jóvenes Ustedes mujeres mayores Antes de que salgan A la calle Con sus ropas Tan apretadas Resaltadas En la parte de atrás Y enfrente No estoy criticando Yo soy su hermano Yo me paro Entre los vivos Y los muertos Y me doy cuenta De lo que estoy diciendo Antes de que salgan Y sepan que su cuerpo Y hermano Y hermano Antes de que usted Voltee su cabeza Para mirarla En esa segunda mirada Pasa su mente A través del filtro De un hombre Que piensa Ustedes saldrán Ustedes saldrán Con el sabor De un hombre santo Ven De hacer Lo que es correcto Fíjense Si ustedes Pasan su mente A través del filtro De una mujer Que piensa Ustedes saldrán Con el vestido De una mujer santa Eso es correcto Usted saldrá Hermano Con la mirada De un hombre santo Ahora Esa tan solo Es una cosa Todo lo que ustedes Hagan Pásenlo A través del filtro De la palabra de Dios Vean si es correcto O incorrecto Ustedes saldrán Con el vestido De una mujer santa Con cabello largo Decentemente vestida Un espíritu Apacible Y humilde No altivo Y riñendo Y peleando Y comportándose mal Un espíritu Apacible Y humilde El cual Es un gran tesoro De Dios La Biblia Así lo dice Ahora Quiero preguntarte algo De la tierra Vamos a cerrar Ahora Quiero preguntarles Algo Allá en las tierras Vamos a terminar En unos minutos Ahora Todos esta noche Examinemos Nuestros deseos Y entonces Ustedes pueden ver A través De qué clase De filtro Han estado aspirando Examinémonos Cada uno De nosotros Aquí Y allá Por toda La nación Examinen Sus deseos Qué quieren Ustedes Realmente En la vida Examinen Para qué Están Ustedes Peleando Examinen Para qué Están Ustedes Aquí Examinen Para qué Van Ustedes A la iglesia ¿Qué ¿Qué Los hace A ustedes Es bueno Ir A la iglesia Pero no Solo Vayan A la iglesia Eso No Los va A salvar ¿Ven? Simplemente Examinen Unos cuantos Momentos Digan ¿Es mi Objetivo? ¿A través De qué Clase De filtro Estoy Aspirando De todas Maneras Y si Ustedes No Cuadran Con la Palabra De Dios Y su Alma No Cuadra Entonces Hay Algo Malo Porque Muestra Su Gusto Que La Vida Que Clase De Vida Está En Ustedes Si Es Santa Discreta Y Honorable Saldrá De esa Manera Si No Lo Es Ustedes Tienen Otro Gusto Dentro De Ustedes Del Cual Están Extrayendo Eso Es Exactamente Correcto Si El Gusto Es La Palabra De Dios Y La Voluntad De Dios Entonces Ustedes Saben Que Está En Ustedes Que Estás Extrayendo El Gusto Muestra Que Son Parte De Esa Palabra Esa Palabra Está En Ustedes Extrayendo De La Palabra ¿Qué Está Extrayendo? Está Jalando A Través De La Palabra Porque Ustedes Son Una Parte Del Cuerpo De Cristo De Esta Edad Y Si Esa Palabra Está En Ustedes Solo Puede Jalar A Través De La Palabra El Espíritu Que Vivifica Esa Palabra Que Está En Ustedes Solo La Palabra Sola No Vivirá Esa Esa Razón Todo Lo Que El Padre Me Ha Dado Vendrá A Mí Y Si Fuere Levantado A Todos Atraeré A Mí Mismo Ven Ven El Padre La Parte Del Cuerpo De Cristo Que Está En El Mundo Predestinado Puesto En El Corazón Cualquier Hombre Que Es Un Verdadero Cristiano Nacido De Nuevo Hoy Sabe Desde Que Él Era Un Niño O Una Niñita Cualquiera De Los Dos Que Había Algo En Uno Que Tenía Hambre Por Dios Y Trataron De Unirse A Iglesias Y Todo Lo Demás No Funcionaba Que Era Esa Palabra Ustedes Estaban Buscando Un Filtro Y Un Día Pasó Delante De Ustedes Ustedes Vieron A Jesucristo El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Eso Satisfizo El gusto ¿Ven? Porque la vida Estaba en ustedes Jalando Ven La vida En ustedes Está Jalando Está Diciendo Que deseo Tienen Ustedes Ustedes Están Jalando Ustedes No pueden Jalar A través De Esto Y Aquello Y Lo Otro Ustedes Tienen Que Encontrar Ese Filtro Correcto Porque Ustedes Son Personas Que Piensan ¿Ven? Si ustedes Son Personas Que Piensan Ustedes Están Predestinados O Filtrados Antes Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Si un Ministro Denominacional Oye Esto Espero Que Tome El Filtro De Un Hombre Que Piensa Si Eres Un Ministro Denominacional Entonces Él Tirará Esa Cajetilla Denominacional Que Es Seguro Que Va A Perecer Porque Es La Palabra Del Hombre Y Aceptará La Palabra Filtrada De Dios Que Nunca Puede Fallar Ni Pasar Y Satisfará El Gusto Del Hombre Santo Y Como Jacob Sacrificará Todo el Mundo Y Los Apetitos De Toda Denominación O Fama Que Hay en el Mundo Donde 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 Puede Obispo Cardenal Ya sea Que Puede Ser Un Presbítero Del Estado O Un Pastor De Alguna Gran Iglesia Sacrificará Todo Lo Que Hay No como Esaú Para llegar Para llegar a ser Parte del Mundo Sino Como Jacob Ustedes darán Todo lo que tienen Para obtener La primogenitura El filtro Del hombre Que piensa Porque le dará El gusto Del hombre Santo Y Satisfará Y estará Satisfecho Y Santificará Con el gusto Eterno De la Santa Bondad De Dios Recuerde Satanás Abrió El primer Hoyo Atravesando La mente De Eva O Su Pensamiento Para Permitir Que El gusto De Su Sabiduría Y Conocimiento Pasaran Ahora Piensen En esto Estoy Terminando Satanás Abrió El primer Hoyo Porque Todo Lo Que Ella Podía Sacar Era La Palabra Ese Ese Era El Espíritu A Través De La Palabra De Dios Porque Ella Dijo Mientras Uno Aspire A Través De Este Filtro Nunca Morirá Pero Si Uno Aspira De Este Aquí Morirá Ven Y Satanás Dijo Pero No Sabes Nada Aquí Pero Tú Dale Una Probadita A Esto Aquí Y Entonces Tú Sabrás Serás Como Dios Ven Él Conoce El Bien Y El Mal Tú No Y Si Tú Tan Solo Le Dieras Una Probadita A Esto Y Ella Le Permitió Que Abriera Un Hoy En ello Solo Un Hoyito Ahora ¿Ven Ustedes El Por Que Digo Ustedes Dicen ¿Por Que No Le Enseña A Las Mujeres Y Demás Cómo Recibir Dones Y Cosas Como Esas Yo Dije ¿Cómo Les Puede Uno Enseñar Algebra Cuando Ni Siquiera Se A Un Hoyito Es Todo Lo Que Se Necesitó Él Tomó La Sabiduría Del Mundo Y Cuando Lo Hizo Le Dio Muerte A Toda La Familia Queriendo Probar De La Sabiduría Ahora Miren El Filtro Y Ciertamente Él Expresó El Gusto De Ella El Gusto De Ella Era Para El Mundo Eso Es Lo Que Ella Tiene Eso Es Lo Que Es Hoy Ellos Aman El Mundo Y Las Cosas Del Mundo Con Una Apariencia De Piedad Pero Niegan La Eficacia De Ella Ven Satanás Los Dejará Hablar En Lenguas Los Los Dejará Gritar Los Dejará Tener Servicio De Sanidad Divina Los Dejará Hacer Todas Estas Clases De Cosas Él Dice Muchos Vendrán A mí En Aquel Día Y Señor No Eché Fuera Demonios No He hecho Muchas Cosas Hecho Esto Él Él Dirá Ni Siquiera Te Conocí Hacedor De Maldad Cuando La palabra Fue Puesta Delante De Ustedes Todavía Chuparon Ese Viejo Filtro Del Mundo Ven Muestra El gusto Que Estaba En El Corazón Las palomas No Pueden Comer Carroña Ellas No Pueden Comérsela Ellas No Tienen Yel Un Cuervo Se Puede Comer La Semilla Como Una Paloma Y Puede Comer Carroña Como Un Cuervo Ven Porque Es Un Hipócrita Pero Una Paloma No Está Hecha Como Cualquier Otra Ave Y Por Eso Es Que Dios Se Representó Como Una Paloma Descendiendo Del Cielo Ven No Puede Soportar La Peste De La Carroña No Puede Soportar La Peste Carroña No Es Un Buitre La Razón Es Que No Tiene Gel No Podría Digerirla La Mataría Si La Come Y Una Paloma Nunca Se Tiene Que Dar Un Baño El Cuerpo De Una Paloma Echa Hacia Afuera Un Aceite Desde Adentro Que La Mantiene Limpia Es Es Una Vida Que Está En La Paloma Genera En Ella Un Aceite Que Mantiene Limpias Las Plumas Y Así Es Un Cristiano Hay Una Vida Dentro De Ellos Que Los Mantiene Limpios Está Filtrada Oh Fíjense Ahora Miren A El Filtro Y Ciertamente Ustedes Pueden Ver El gusto De Él De Lo Que Están Haciendo Hoy Miren Esta Iglesia Moderna Miren Su Filtro Ustedes Pueden Ver Lo Que Aman Ver Lo Que Tienen El amor Que Es Lo Que Aman La Señorita La Odisea La Cual Se Dirige Hacia El Juicio De Dios Eso Es Correcto El amor El amor De La Iglesia Hoy En Día Es Por La Odisea Una Gran Organización Un Gran Proyecto Una Gran Cosa Popular Gente Bien Vestida Sumamente Culta Llena De Sabiduría Llena Del Diablo Bajo El Engaño De La Iglesia De Cristo Solamente Hay Una Palabra Que Debería De Estar Allí Anticristo Porque Todo lo Que Cristo Enseñó Ellos Prácticamente Están En Contra De Todo Correcto Solo Lo Suficiente Para Que Ellos Puedan Llamarse Eso Ahora Si ustedes son gente que piensa esta noche Aquí y allá En las tierras A donde el mensaje está llegando Su deseo será un gusto de la Biblia No un gusto denominacional Porque Ustedes serán juzgados por la misma Biblia La palabra por la cual Les estoy pidiendo que filtren su alma Y Rechazar Una sola palabra De ella Y no permitir que su alma pase a través de esa palabra Ustedes serán rechazados Porque No solo de pan vivirá Respirará El hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Y será traído a ustedes Predestinados Y cuando el Señor sople sobre ustedes Su espíritu Vivificará Esa palabra A una realidad Y ustedes verán que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Oh hermanos Dejen la cajetilla Denominacional Y religiosa Del mundo Dejen la tirada Como esa cajetilla De cigarrillos En el bosque Dejenla pudirse Y deteriorarse Es un filtro Y take the word Which is Christ That gives And reaches And Preserves The taste of Eternal life To everyone That will take it Eternal life Es Es un filtro Incorrecto Y tomen la palabra La cual es Cristo Que da Y alcanza Y conserva El gusto De vida eterna A todos Los que la quieran tomar Vida eterna La palabra Si ustedes están predestinados Ustedes la ven No hay manera De esconderla De ustedes Ustedes miran allí Y dicen Pues está tan claro Delante de mí Yo la miraría Allí está Estoy mirando Directamente a ella La veo Aquí está La palabra Cada palabra Simplemente Palabra por palabra Viviendo Entonces Allí hay un gusto De vida eterna Que ustedes quieren Y cuando ustedes aspiran A través de eso ¿Qué puede pasar A través de eso? El filtro de Dios Nada Excepto el Espíritu No world at all No unbelief at all It's God's filter Nada del mundo En lo absoluto Nada de incredulidad En lo absoluto Es el filtro de Dios Y cuando ustedes aspiran A través de eso Nada puede pasar A través de eso Excepto El Espíritu Santo Ahora ustedes tienen La evidencia Del Espíritu Santo Ven El gusto De un hombre O una mujer Santos Ellos quieren vivir Tienen vida eterna Y debido a que esta palabra Es vivificada A ellos Ellos viven El filtro De un hombre que piensa Y el gusto De un hombre santo No tomen el mundo Como esas compañías De cigarrillos Bajo un engaño Sino tomen El verdadero filtro De un hombre Que piensa Filtren el aliento Que respiran El alimento Que comen Todo lo que ustedes son Aspírenlo A través de la palabra De Dios Y ustedes tendrán El gusto De un hombre santo Porque producirá eso Porque Él es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos Y yo sé Sea que seamos O sea que no seamos Yo creo que somos Pero si no lo somos Hay alguien en el mundo hoy Que es parte del cuerpo de Cristo Y sólo vivirá De la palabra de Dios Toda palabra Que sale de la boca De Dios Para esta edad En la que estamos viviendo Ahora Y no puedo ver Donde la denominación Esas palabras Dijeron tan claramente En la Biblia Que sucedería Y las cosas Que serían Y aquí estamos viviendo Exactamente en ello ahora Yo no puedo ver Donde podría ser Alguna otra cosa Sino esto Iglesia Me doy cuenta Me doy cuenta Que tengo que pararme Con ustedes En el juicio Algún día Lejos esté de mí El decirles Alguna vez Algo errado Por popularidad Yo no quiero eso Si se pudiera llevar a cabo Mi deseo Yo solo mi deseo humano Yo tomaría mi rifle Y iría al bosque Y me construiría una cabaña Y pondría trampas El resto de mi vida Me estoy haciendo viejo Cansado Agotado Estoy deshecho Pero no puedo parar Hay algo dentro de mí Presionando Hay de mí Si no digo la verdad Y toda la verdad Hay de mí Si no me paro aquí Hasta que el último aliento De mi cuerpo Me haya dejado Debo de pararme A pesar de lo que Alguien más diga Soy responsable Delante de Dios Y yo verdaderamente Creo que las cosas Que estamos predicando Son la verdad No porque soy yo El que las predica No mi hermano No señor Dios conoce mi corazón ¿Cuánto me gustaría Sentarme en la congregación Y escuchar predicar A los ungidos? ¿Cuánto más fácil Sería para mí Ciertamente Porque yo tendría Vida eterna De la misma manera Que el hombre En el púlpito? Yo soy parte de ella Así como él lo es Yo iría Al mismo cielo Tendría los mismos Privilegios ¿Qué fácil sería Para mí Sentarme allí Y no recibir Todas estas heridas Y golpes Y comportamientos? ¿Qué fácil sería Pues paso toda la noche Sin dormir Una hora y media O dos horas Luchando toda la noche Con cosas que se han presentado ¿Qué fácil sería Para mí hacer eso Coger mi rifle A la mañana siguiente Mi caña de pescar E ir a pescar O a cazar ¿Qué fácil sería? ¿Qué fácil sería? It fell my lot God help me To never Shun my post Duty But to stand Loyal and true And produce to you A thinking man Pero hermano Me tocó en suerte Que Dios me ayude A nunca oír De mi puesto Del deber Sino a pararme Leal y fiel Y producirles a ustedes El filtro De un hombre que piensa Que le dará El gusto De un hombre santo El filtro de un hombre Que piensa Son las aguas De las aguas De separación Es la purificación Del pecado Lo cual es La palabra de Dios Y el hombre que piensa El hombre que sabe Que tiene que pararse Delante de Dios Sabe que él tiene Que responder Por toda palabra De la Biblia Ello satisfará Ese gusto Que está en el corazón De ustedes Que Dios nos ayude A recibirlo Mientras inclinamos Nuestros rostros Amado Dios Otra hora o dos Han pasado El reloj Ha dado la vuelta ahora El mensaje ahora Entra en la historia Y es registrado En el libro Todos nosotros Tenemos que responder Ahora por esto Todo movimiento Que hicimos Toda palabra Que dijimos Cada pensamiento Que pasó por nuestra mente El disco todavía Está tocando Y tocará Hasta que la vida Termine Y entonces Responderemos En el día del juicio Oh Dios El gran creador De los cielos y tierra A quien creemos Ruego por esta gente De este día Ruego por mí mismo Con ellos Que Señor Jesús Que tú mantengas Tu filtro Y si estoy diciendo Algo sacrílico Señor Yo en mi corazón No lo sé Ruego Que si está errado Que yo tome Tu palabra Y use tal cosa Como esa Tú perdóname Por ello Pero Señor Pensé Cuando tú me hablaste Allá en el bosque Tú sabes La hora En la mañana Simplemente No podía apartarlo De mi mente Lo acepté Como que venía De ti Así que Padre Dios Ya lo he hablado Y ruego Dios Que tú permitas Que sea de la manera En que pensé Que es Que el hombre Que piensa El hombre Si él tiene algún pensamiento En lo absoluto Él sabrá Que él tiene que pararse En la presencia de Dios Y él no admitirá En su alma Nada que contamine O sea contrario A la palabra de Dios Y Padre Nos damos cuenta De eso Puesto que Lo comparé Con estas organizaciones De hoy en día No para ser diferente Señor Tú me vas a juzgar Algún día De mi corazón Y ruego Dios Que tú veas Que no era para ser diferente Sino que era para ser honesto Para tratar de ser sincero Dándome cuenta De que tengo La compra de tu sangre De costa a costa Ahora mismo En mi mano Y muchos de ellos Han creído El reporte Y Dios del cielo Que ninguno de ellos Se pierda Yo lo reclamo a todos Y tengo delante de ellos El filtro del pecado Las aguas de separación La sangre de Jesucristo La palabra hecha carne Concedelo Señor Y que el Espíritu Santo Se derrame A través de cada promesa En nuestras almas Y que seamos representantes Vivientes De la novia de Jesucristo En el tiempo de los ojos De la vista En la luz del atardecer Porque te lo presentamos a ti En el nombre de Jesucristo Amén ¿Lo aman ustedes? ¿Lo creen? Si yo dije algo errado Al decir Filtro De un hombre que piensa Ya no puedo decir más Yo no tengo educación Solo tengo que decir Lo que viene a mí Y cuando vi eso tirado allí Pensé Que línea de hipocresía Y algo dijo Exactamente como la iglesia El filtro de un hombre Que piensa Ojo hermanos Hay más que eso Al respecto Un hombre que piensa No lo usaría En lo absoluto Ven Ciertamente que no Y desea El gusto de un hombre Que fuma Eso es correcto Porque él tiene que tenerlo Para satisfacer su gusto Pero un verdadero hombre Que piensa Que sabe que su alma Va al juicio Filtrará su gusto A través de la palabra de Dios Porque todo lo que el Padre me ha dado Vendrá a mí Y él vivirá De toda palabra Que sale de la boca de Dios La cual Es las aguas De separación Eso es una Nos separa Del pecado Porque cuando viene A través de la palabra Vemos que es pecado No creerlo Así que simplemente Lo creemos Y seguimos adelante Es una separación Del pecado ¿Lo aman a él? Levantemos nuestras manos Ahora a él Porque a mí me amo Y me compromisar Vación Haya La cruz ¿Qué dijo él? Esto todos los hombres sabrán Que eres mis discípulos Cuando te amas Tienes amor Uno para el otro ¿Qué dijo él? En esto conocerán Todos que sois mis discípulos Cuando améis Tuvierais amor Los unos por los otros Ahora estrechemos La mano de alguien Mientras lo cantamos De nuevo Y decimos Yo lo amo a usted También hermano Esto es para hacerle saber Que Que a mí Le amo Y me Compró Mi salvación Allá En la Cruz Ahora ¿Les gusta el filtro De un hombre Que piensa? Cuando ustedes Vayan a la calle A acodiarse Con el mundo Mañana Hermano Hermana ¿Tienen ustedes El filtro De un hombre Que piensa? Cuando ese hombre Los llame a ustedes Un santo rodador ¿Usan ustedes El filtro De un hombre Que piensa? Cuando ese alguien Dice algo malo En contra de ustedes ¿Tienen ustedes El filtro De un hombre Que piensa? Ven Hagan bien Por mal Oren Por aquellos Que los Ultrajan Y aquellos Que los Persiguen Entonces Ustedes Están aspirando A través Del filtro De un hombre Que piensa Porque si solo aman Aquellos Que los Aman a ustedes Mientras nos dimos Las manos Los unos Con los otros Como amamos En el Señor Eso es bueno Pero pueden también Amar ustedes A los antipáticos Ese es el filtro De un hombre Que piensa Ese es el espíritu De Cristo En ustedes Amando a aquellos Que no los aman A ustedes Entonces Tienen la recompensa De Dios Pero ahora Si lo hacen Como una obligación Ustedes todavía No tienen El del hombre Que piensa Ustedes solo Están en el segundo ciclo Pero es de corazón Que ustedes Realmente Lo aman Entonces Están aspirando A través del filtro De un hombre Que piensa Y satisface El gusto Y un hombre Santo Que ustedes Saben Que de corazón Perdonan A todos Todo No importa Que haya sucedido ¿No es maravilloso Él? A mí Me amó Y me compró Mi salvación Allá En la cruz Andaremos En la luz Es una hermosa luz Viene Viene a donde Las gotas Del rocío De misericordia Son resplandecientes Brilla A nuestro alrededor De día Y de noche Jesús Del mundo Es la luz Andaremos Andaremos En esta luz Es tan hermosa luz Y viene A donde Las gotas Filtradas De misericordia Son resplandecientes O brilla A nuestro alrededor De día Y de noche Jesús Del mundo Es la luz Venid Todos los santos De luz Proclamad Jesús Del mundo Es la luz Entonces Las campanas Del cielo Sonarán Jesús Del mundo Es la luz O andaremos En la luz Es tan hermosa luz Viene A donde Las gotas Del rocío De misericordia Son resplandecientes O brilla A nuestro alrededor De día Y de noche Jesús Del mundo Es la luz ¿Les gusta eso? ¿Les gusta eso? O andaremos En esta luz Es Tan hermosa luz Y viene A donde Las gotas Del rocío De misericordia Son resplandecientes Brilla A nuestro alrededor De día Y de noche Es Jesús Del mundo La luz Simplemente Me encanta eso Mi fe Espera En ti Tú Cordero del Calvario Oh Divino Salvador Ahora Escúchame Mientras oro Quita todo mi pecado Fíltrame Señor A través de la palabra Oh Permite Que de este día En adelante Sea totalmente Tuyo Solo piensen en ello Filtrados A través de la palabra Totalmente tuyo Mientras ando Por el oscuro Laberinto De la vida Y el dolor Se extiende A mi alrededor Tú Mi guía Se Ordena A la oscuridad Que se vuelva día Quita los temores Del dolor Ni me permitas Nunca desviarme Apartándome De ti Mi desfalleciente corazón Mi celo Inspire Oh Ordena A la oscuridad Que se vuelva día Y enjuga Las lágrimas Del dolor Oh Permite Que de este día En adelante Sea totalmente Tuyo Amado Dios Nos encanta cantarte Porque es ahí Que expresamos Nuestros sentimientos Nuestra emoción Toda la congregación Mientras tú Soplas Sobre nosotros La palabra de vida Estamos tan agradecidos Señor Y ese canto Recibenos Lo hará Señor Ese es nuestro deseo Es ser filtrados A través de la palabra De Dios Caminar cada día En la luz La luz del evangelio Y llena nuestro sendero De amor cada día A medida caminamos Con la paloma celestial Permítenos andar Todo el tiempo Con un canto Y una sonrisa Llena nuestro sendero De amor cada día Concedelo Señor Bendícenos juntos Ahora Que tu gracia Y misericordia Estén con nosotros Que tu gracia Y misericordia Estén con nosotros Sana a los enfermos Y a los afligidos Por toda la tierra Te agradecemos Por el hermano Coggins Esta noche Que tú le permitiste Salir del hospital Para irse A casa sano Gracias por todas Las cosas Que tú has hecho Y por nuestra Esa fuerza Propia fuerza Que nos sentimos Fortalecidos ahora Te damos gracias Por el pequeño Mensaje Entrecortado Esta noche Señor Yo no lo hice bien Pero ruego Señor Que tú lo arregles Delante del pueblo Para que ellos puedan ver Y saber para qué fue destinado Recibe gloria de ellos Señor Y que tengamos Este entendimiento Si no otra cosa Que hemos de vivir Del pan de la palabra de Dios Filtrada por Dios Solo para sus hijos Es una congregación Separada No es para nadie más Es solamente Para aquellos Tus escogidos Como las aguas De separación De la vaca A la sana Eran solo Para la congregación De Israel Así que Padre Sabemos que el pan Solo es para las ovejas No está bien Que yo tome El pan de los hijos Y se lo eche A los perrillos Dijo Jesús Y la mujer Respondiendo dijo Sí Señor Eso es verdad Pero estoy dispuesta A coger las migajas Y nos sentimos De esa manera Esta noche Señor Nosotros queremos Todo lo que tú Puedas darnos Padre Porque estamos Hambrientos Y sedientos Por más de ti Concede que nuestra hambre Sea satisfecha Y nuestros deseos Sean dados a conocer Porque Padre Queremos tener El deseo De un hombre justo Y el hombre justo Fue Jesucristo Y su deseo Fue hacer la voluntad Del Padre El cual Era la palabra Concédenoslo Padre Lo pedimos En su nombre Amén Pongámonos de pie Ahora Mientras cantamos Nuestro canto De despedida De De Jesús El nombre invoca Allá por los lugares Ahora En donde el mensaje Ha ido esta noche Que Dios Este con ustedes Ahora Mientras despedimos En oración Que cada uno De ustedes Allá Espero que ustedes Hayan disfrutado Oyendo tanto Como yo he disfrutado Trayéndoselos Y confío Que Dios Lo colocará En sus corazones Y les dará La interpretación Correcta De Él Y ustedes Personas Aquí en la audiencia Que tienen Estos pañuelos Puestos aquí Yo he puesto Las manos Sobre ellos Yo ruego Que Dios Sane A cada uno De ustedes No habrá Gente Enferma Entre nosotros Ustedes Vean Como nuestro Dios Contesta La oración Cuando nos reunimos El pueblo Sobre el cual Es invocado Mi nombre Se reunirá Y orará Entonces Yo iré Desde los cielos Él prometió Hacerlo Así que No estamos Divididos Nosotros Simplemente Somos una Persona Todos somos Uno En Cristo Jesús Y cada uno Orando Por cada uno Ustedes Oren por mí Mientras yo Oro por ustedes Y que Dios Nos bendiga Hasta que Nos veamos De nuevo Y confío Que ustedes Van a ser Constantes Ustedes Ustedes Que viven Aquí Cerca Que Vendrán Al tabernáculo Y visitarán Aquí A nuestro Buen Pastor El hermano Neville Él les hará Bien El hermano Men Y la magnífica Gente Que tienen Aquí En el tabernáculo Si usted Si usted Están cerca Del hermano Junior Jackson O algunos Del resto De ellos Por toda La nación Nueva York Y diferentes Lugares Donde ellos Tienen Sus reuniones Alrededor De Arizona Y California Visiten Esas iglesias Si ustedes Están allí Oramos Que ustedes Regresen De nuevo Y permitan Que el pastor Los ayude A conocer Más Acerca Del Señor Jesús Yo los bendiga Ahora Mientras cantamos De Jesús El nombre Invoca Nombre De Jesús Lleva contigo Hijo De dolores Y aflicción Gozo Y consuelo Y quedará Que vayas Precioso Nombre Precioso Nombre Oh Cuán dulce Oh Cuán dulce Esperanza De la tierra Y gozo Del cielo Precioso Nombre Oh Cuán dulce Esperanza De la tierra Y gozo Del cielo Mirando a la congregación Esta noche Viendo al hermano Estel Beeler Allá atrás Al hermano Palmer Y a muchos Al hermano JT Y a tantos De los ministros Parados aquí alrededor No puedo mencionar Todos sus nombres Quisiera poder tenerlos A todos aquí arriba Y que todos ustedes Despidieran a la congregación O hicieran algo Ustedes entienden ¿No es así? Yo sé que ustedes Tienen un corazón cristiano Y saben que tenemos que Como Como somos Todos juntos Somos una sola persona En Cristo Jesús Ahora recordemos Esta siguiente estrofa Mientras lo cantamos Mientras nuestro hermano Martin Aquí nos despedirá En oración Y quiero Este es el hermano Earl Martin Creo de Arkansas O Missouri Missouri Allí en el límite De Arkansas Y Missouri Tienen una iglesia allá Y me fijé En este otro hermano De allá No puedo pensar En su nombre Brewer Él estuvo aquí Esta mañana Supongo que él todavía Está aquí esta noche Sí Lo veo parado aquí El hermano Brewer Yo prometí ir y dedicar Sus iglesias Tantas veces Llegaré allí algún día Con la ayuda del Señor Cuando pueda Ahora Mientras cantamos Esta siguiente estrofa El nombre de Jesús Reverenciamos Cayendo postrados A sus pies Rey de reyes En el cielo Lo coronaremos Al nuestra jornada Terminar Cantemos la hora Precioso nombre Precioso nombre Oh cuan dulce Oh cuan dulce Esperanza de la tierra Y gozo del cielo Precioso nombre Oh cuan dulce Esperanza de la tierra Y gozo del cielo Oh el nombre De Jesús Lleven consigo Como oscuro Contra toda trampa Escuchen ahora Escuchen ahora Oh cuan Oh cuan dulce Oh cuan dulce Esperanza de la tierra Y gozo del cielo Y gozo del cielo Precioso nombre Bautizados en él Oramos en él Oh cuan dulce Oh cuan dulce Oh cuan dulce Esperanza de la tierra Oh cuan dulce Y gozo del cielo Hermano Martin O cuan dulce 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 O cuan dulce